Bien, muy buenas tardes, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer realmente poder trabajar con ustedes, aún sabiendo que modestamente puedo aportar a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Yo soy un convencido de que una persona extraordinaria tranquilamente puede llegar a ser un excelente profesional. El día de ayer tuve una satisfacción hermosa que yo les contaba creo alguna vez a ustedes de que hace unos tres años era, tenía una tesista en el proyecto Sinchona y bueno, su situación era muy complicada, muy difícil, desde todo punto de vista, social, económico, y ella decía que tenía un sueño fundamental que era tratar de ayudar a sus hermanos y tratar de apoyarle a su madre y decía que con su primer sueldo le iba a comprar un traje de los pies a la cabeza. Y bueno, después estuvo trabajando en el ministerio, le perdió un poquito de vista y ayer me dice, ingeniero, quiero tener una conversación con ustedes, ¿será que podemos conectarnos al zumbio? Claro, no hay ningún problema. Entonces me comento y me dice, ingeniero, quiero que me dé unos tips porque voy a trabajar de docente en una universidad de de Ampato, ¿verdad? Qué gusto que me dio y me acordé lo que les dije a ustedes cuando empecé la encuadra y cuando les dije, por favor, ¿por qué no prenden las cámaras? Aquí no veo estudiantes, aquí veo profesionales, veo ingenieros, ingenieras forestales, docentes, veo rectores, veo ministros, veo directores, veo funcionarios. Y me dice, ayer dice, ingeniero, descubrí mi verdadera vocación. Mi vocación, dice, es ser docente porque definitivamente dice, tengo la capacidad de poder transmitir conocimientos, pero sobre todo transmitir valores. Bueno, y conversamos largo algunas sugerencias que le he dado. Y bueno, es un trabajo complementario, ella normalmente trabaja para otra institución y va a trabajar en la universidad dando ocho horas de clase. Entonces imagínense, para que ustedes vean que los sueños se cumplen, una niña así, pero les digo que es ya súper complicada su situación. Así es de que desde el próximo lunes inicia prácticamente a dar clases. Y va a dar clases algunas relacionadas con lo que a veces he trabajado también y estaba inmensamente feliz. Para mí realmente no hay cosa más hermosa que contribuir a la formación académica, pero sobre todo personal de los estudiantes. Así que chicos, para que vean que los sueños se hacen posibles y lo que yo siempre les digo, por los sueños se suspira, pero por las metas se trabaja. Es decir, no solo podemos quedarnos en los sueños, sino que también hay que dar un paso hacia adelante y hay que trabajar en las metas, ¿no? Bien, me voy a permitir entonces registrar lista para de esa manera iniciar la actividad académica de la tarde de hoy. Bien, señorita y señores, Aguirre Viviana, Aguirre Viviana. Aguirre Viviana. Aguirre Viviana. Buenas tardes, buenas tardes, qué gusto saludarla, la bienvenida. Alvarado Yajaira. Alvarado Yajaira. Buenas tardes, qué gusto saludarla, la bienvenida. Bravo Luis, bravo Luis. Buenas tardes, buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Camacho Jordi, Camacho Jordi. Buenas tardes, buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Celi Laura. Celi Laura. Celi Laura. Celi. Celi Laura. Ah, aquí ya la vi. Muy bien. Chamba Patricia. Chamba Patricia. Chamba Patricia. ¿Cómo están, mi señora Patricia? Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Chimbo Edgar. Chimbo Edgar. Chimbo Edgar. 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 Cuenca Carmen. Cuenca Carmen. ¿Cómo está, Carmen? Buenas tardes, qué gusto saludarla, la bienvenida. Cueva Joao. Cueva Joao. Gracias. ¿Cómo está, mi señora Joao? Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Cueva Eva. Cueva Eva. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo está, mi señora Eva? Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Hurtado Leslie. Hurtado Leslie. Presente ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo está, mi señora Leslie? Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Jiménez Thalía. Jiménez Thalía. ¿Cómo está, mi señora Thalía? Buenas tardes, qué gusto saludarle, bienvenida. Merino Jonathan. Merino Jonathan. Presente ingeniero. ¿Cómo está mi chava, Jonathan? Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ochoa Miguel, Ochoa Miguel. Presente, ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo está mi chava, Miguel? Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Robles Ana, Robles Ana. Presente, ingeniero. Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida, felicitaciones, fue la primarita que llegó al aula. Romero Fabiola. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Tillaguango Joana, Tillaguango Joana, Tillaguango Joana, la di que estaba por acá, Tillaguango Joana, bueno. Y finalmente, este, Troya Dani, Troya Dani, Troya Dani. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenida. Tal vez, Chimbo Edgar, Chimbo Edgar. Bueno, bien, una vez más, pues la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Todos los compañeros que faltaron, Leslie, que se comuniquen al final para poderles justificar la falta. Yo siempre digo de que la tecnología no puede ser un óbice para que realmente nos quedemos bajos en el sentimiento académico. No puede ser jamás un justificativo realmente para que eso retrase nuestro accionar académico. Así que tranquilos, no pasa absolutamente nada, ¿no? Bien, entonces, me voy a permitir hacer una revisión de la planificación académica de la asignatura. Bien, entonces, en la tarde de hoy, en la tarde de hoy, voy a explicar lo que vamos a trabajar en la asignatura, ¿no? Bueno, en primer lugar, quiero hacer una puntualización respecto a las tareas, ¿no? Yo les había comentado a ustedes en el encuadre de que en el EVA, pues ustedes saben que es un programa informático que está programado. Y en el caso de las tareas, generalmente no se puede subir tareas con decimales. Entonces, al inicio de la asignatura, un poquito antes, yo había consultado en la UTI para ver si había la posibilidad de que me puedan habilitar esa opción. Y una compañera, bueno, me contestó y me dijo, voy a ver si consulto, pero luego me avisó y me dijo, ingeniero, no se puede. Pero lo que puede hacer es, por ejemplo, poner tres, pero sabiendo que va a valer dos cinco. Entonces, aclaro, por favor. Las tareas que son de carácter práctico, que son de carácter práctico, tienen una nota de 2,50. Y las tareas de carácter autónomo tienen una calificación de dos puntos, ¿sí? Para que ustedes conozcan. Y es la razón por la cual incluso en las tareas yo les hago una aclaración ahí, está totalmente definido, para que puedan conocer aquello, ¿no? En segundo lugar, quiero pedirles un favor muy especial. Quiero realmente apelar a la sensibilidad de ustedes y a la comprensión de ustedes. Yo les tengo un respeto y una consideración muy grande a ustedes y a veces no me gusta fallarles. Pero lamentablemente el próximo jueves voy a tener un pequeño inconveniente. Y quiero pedirles, por favor, de la manera más respetuosa y comedidas que me permitan hacer lo siguiente, ¿no? La próxima semana se desarrolla en el Perú un evento académico sobre cinchonas, sobre quinas. Y justamente yo voy a hacer una ponencia el día jueves 3 de junio, de 15 a 15 horas 30, una ponencia sobre embriogenes somática en cinchón oficinalis. Y entonces la ponencia ya está lista para poderla presentar el día jueves próximo de 3 a 3 y media. Entonces yo quería pedirles un favor muy especial. Si me pudieran permitir ver si nos incorporamos despuesito a las 3 y media. Yo termino la conferencia, si Diosito así lo permite, e inmediatamente me conecto con ustedes. Entonces eso quería apelar a la sensibilidad de ustedes y a la comprensión de ustedes, pidiéndoles primero mil disculpas por esta cuestión que va a haber. Pero con la condición de que si tal vez nos falta un poquito de tiempo, me permitan extenderme un poquito más allá de las 6 y media. Claro que a mí me gusta ser muy respetuoso con el tiempo de ustedes. Y si realmente abuso de aquello es porque tengo confianza. No sé si habría esa posibilidad tal vez. Si me podrían hacer la fineza entonces de permitirme y de permitirme realmente empezar un poquito allá de las 3 y media. ¿Habrá problema? ¿Habrá dificultad? No, ingeniero. Creo que no habría ningún problema ni inconveniente. Entonces nosotros ese día esperaremos un mensajito para confirmar la hora de la que nos conectamos y todos estaríamos conectados. Perfecto. Si Dios lo permite, después de las 3 y media termina la conferencia, porque la conferencia es de 3 a 3 y media e incluidos preguntas. Yo me desconecto inmediatamente del Zoom porque el día de hoy me hicieron llegar incluso la dirección electrónica para poder conectar. Yo termino la exposición y después de las 3 y media ya me logro conectar. Así que les agradezco realmente hartísimo a ustedes por la comprensión de ayudarme en esta situación. En tercer lugar, quiero comentarles algo. Verán, yo como docente, y eso le comentaba justamente ayer a esta ingeniera forestal, tiene una maestría, tiene una maestría, por eso va a acceder a la docencia, se ha formado muy bien académicamente, y yo le comentaba a ella de que primero respete a los estudiantes. Le dije, lo primero que usted tiene que hacer es respetar a los estudiantes, y respetar a los estudiantes como seres humanos, como personas, considerando que el estudiante es la piedra angular en el sistema de enseñanza-aprendizaje, el estudiante es la columna vertebral en el sistema de enseñanza-aprendizaje, y trate realmente de valorar y ponderar el trabajo de los estudiantes. Y les hablo con toda honestidad, quiero realmente, primero manifestarles a ustedes que quiero felicitarlos por la calidad de los foros. ¡Qué bien, ah! ¡Qué bien! El único, el único interés que me mueve a mí es de que aprendan a escribir, nada más. Fíjense, llevamos cuatro foros, yo registro absolutamente todo, y en los cuatro foros cómo han crecido académicamente, pero quiero hacer un contraste con los foros del año anterior nomás, del ciclo anterior, estaban en sexto ciclo. Hay una diferencia enorme, ¿verdad? Y les digo sinceramente, reviso Tim Foros, porque con todos los cursos realmente hago aquello, y los foros que tengo con cursos inferiores a ustedes, la calidad es menor. Estoy inmensamente feliz, realmente ver cómo están creciendo académicamente. La única forma de escribir, como alguna vez una estudiante me dijo, primero hay que saber, para saber escribir y hablar, hay que saber leer, es fundamental. Y si usted lee, se explaya, ¿verdad? A mí me encanta ver cómo algunos se explayan. Yo digo diez líneas, diez líneas, mínimo. Y por eso en la primera revisión les hice algunas observaciones que a veces que uno no puede escribir diez líneas, o sea, tiene una cantidad de ideas aquí en el disco duro, pero no le sale, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, quiero felicitar, extraordinario, extraordinario. ¿Y por qué lo hago? Porque quiero habilitarlos, porque uno en la vida todo el tiempo está escribiendo, ¿verdad? Todo el tiempo está escribiendo. Yo hasta el día de ahí tenía que presentar una nueva propuesta del proyecto Sinchona a la Dirección de Investigación, y casi todo el día estuve tratando de escribir, redactar, y es complicado, es difícil. Los estudiantes que están dando los proyectos de investigación están en un encrucijado, un reto. Para el próximo lunes tienen que presentarme la problemática del proyecto de investigación, y para la siguiente viene la justificación. Y posiblemente sea uno de los primeros trabajos en donde uno ya no hace control-c, control-u. Tiene que escribir uno. Tiene que arriesgarse a escribir. Y ustedes me encantan realmente cómo se están arriesgando a escribir. Bien, los felicito. Extraordinariamente bien. Y los aliento a que sigan en esa misma línea. Ese es el objetivo de los foros. Creo que para mí fuera muy fácil, ¿verdad? Como docente, estar cómodo, ¿no? Estar en el confort, no salir de mi zona de confort, y realmente no revisar aquello. Pero me voy a ir con ese cargo de conciencia de la universidad de que posiblemente no contribuyí, no aporté, para que mis estudiantes realmente tengan una formación integral. Me da muchísimo gusto. Y quiero felicitarlos absolutamente a todos. Veo cómo hacen el esfuerzo. Por ejemplo, veo en relación a los foros del año anterior. Totalmente diferente. Y ya digo, en cursos inferiores, incluso les estoy obligando a los chicos a escribir como les salga. No importa, no importa. Así que eso quería realmente reconocer y ponderar el esfuerzo, el sacrificio que están haciendo ustedes. Y de esa manera, entonces, pues nos vamos a ir ejercitando para lo que va a constituir ya la escritura de su trabajo de investigación de tesis, que es un reto. Ahí hay que hacerlo obligadamente. Ahí no hay que hacerlo porque me dice el profesor, sino que realmente hay que hacerlo porque definitivamente es una necesidad y un requisito para poder optar el título profesional de ingeniero e ingeniera por estado. Otra indicación que quiero darles respecto al catálogo. El catálogo que van a preparar, hoy tarde van a salir algunos términos, van a salir algunos artículos también. El catálogo no quiero que lo hagan para mí, claro, para mí, para poderles calificar. Pero el catálogo va a ser para ustedes. Quiero que el catálogo lo preparen para ustedes. Para cuando salgan a la vida profesional, por ejemplo, quiero saber qué es amnistía. O qué es, por ejemplo, no sé, este término, qué es un plazo, qué es un acto flagrante. Entonces, quiero que lo hagan para ustedes. Lógicamente que va a ser un producto acreditable para la asignatura, pero básicamente va a constituir para ustedes. Así que, por favor, háganlo para ustedes, pensando en ustedes, para ustedes, desde ustedes y para que sea utilizado después por ustedes. Yo me le agradezco muchísimo que después en la vida profesional lo tuvieran al catálogo, con el objetivo glosario, con los artículos, no sé, subido en su página web, en el celular, y si algún momento alguien les dice, oye, oye, ¿qué es esto de qué se yo le dio el indulto? Porque cometió un incendio forestal, le dio un indulto. Yo también, no sé, los términos son para el glosario, indulto, flagrancia, ¿verdad que flagrancia es diferente así? Fragancia, ojo, con L. Fragancia es diferente así, flagrancia. Los términos son para el glosario. Flagrancia, inmunidad, amnistía, son términos de carácter totalmente jurídico que quisiera que los anoten y los vamos a trabajar en la tarde de hoy. Por ejemplo, anoten, a ver, atenuante, ¿qué es un atenuante? ¿Qué es un agravante? Atenuante, agravante, quiero que me digan qué es un estereotipo, qué es un paradigma, qué es indulto, dicen, lo indultaron a tal persona, qué es impunidad, qué es jurídico. Lo pueden repetir más. Claro, con el mayor de los gustos, son términos que van a salir en la clase del día de hoy, pero me adelanto, a veces se me olvidan, atenuante, por ejemplo, atenuante, agravante, agravante, estereotipo, estereotipo, paradigma, un paradigma, yo ya no le digo a un político que decía, el paradigma del nuevo, no sé, gobierno, paradigma, indulto, indulto, impunidad, impunidad, cero impunidad, decía el nuevo gobierno, cero impunidad, jurisprudencia, jurisprudencia, amnistía, amnistía, dice, a culano de tal le van a dar una amnistía, está preso, no sé, y le van a dar una amnistía, flagrancia, flagrancia, inmutable, 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 muy bien, luego entonces, vamos a, vamos a revisar, vamos a revisar entonces para la próxima clase, vamos a revisar, entonces vamos a ver el tema, vamos a analizar el tema número tres, que son los convenios internacionales relacionados con la biodiversidad. Ya está montada la tarea en el EVA, entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Este tema, este tema, el grupo número uno, el grupo número uno, va a trabajar el subtema que dice los convenios internacionales, nos van a dar un referente a los convenios internacionales, y van a trabajar hasta la página 20, nada más, página 20, entonces van a trabajar, el tema tres lo vamos a dividir solo en un subtema, vamos a analizar un solo subtema, que es entonces los convenios internacionales que lo va a hacer el grupo uno. Hay que hacer una presentación magistral y unos resúmenes, qué excelentes los resúmenes, qué lindo, me encanta trabajar con ustedes, qué bonito, yo creo que uno hasta como docente sufre menos, yo les digo sinceramente, es maravilloso, es fabuloso leer los resúmenes de ustedes ya como verdaderos ensayos, entonces, el grupo uno hace entonces un resumen del subtema uno. El grupo número dos, vamos a profundizar en convenios internacionales, el grupo número dos va a analizar en cambio el convenio de Estocolmo de 1972, entonces vamos a hacer una consulta bibliográfica del convenio de Estocolmo 1972. El grupo número tres, en cambio va a analizar la cumbre de la tierra 1992, qué chévere oiga, qué bonito ese tema, cumbre de la tierra 1992. Grupo número cuatro, el protocolo de Kioto 1997, protocolo de Kioto 1997, y el grupo número cinco, la convención sobre diversidad biológica del año 1992. Repito, grupo número uno, el subtema uno, un resumen, todos van a hacer una exposición magistral, a una recomendación, posiblemente haga un poquito más del número de láminas, de lámparas, que todos por lo menos les pongan tres láminas, es una observación, no es que les ponía un grupo, ¿no? Grupo dos, pero más tiempo también, pero más tiempo también para exponer, unos cinco minutitos más. Capacidad de síntesis, capacidad de abstracción, miren ahorita los artículos científicos, antes había que hacer en el resumen 400 palabras, 400 palabras, ahorita en los nuevos proyectos que nos están pidiendo, por eso anoche no sabía cómo bajar ya, 250 palabras, 250 palabras, cuando usted quiera ver un libro, lea el prólogo, lea el abstract, lea el resumen, y ve a encontrar una idea general, lo que hay un libro, entonces ahorita vivimos en una condición, en una condición de que vivimos muy agitados, y tenemos muy poco tiempo, entonces la idea es, la idea es de articularnos en el tiempo, miren la vez anterior, cómo fueron avanzando la exposición, ¿sí? Entonces, grupo número dos, convenio de Estocolmo, 1972, grupo número tres, cumbre de la tierra, 1992, grupo cuatro, protocolo de Kioto, 1997, y grupo cinco, convenio sobre diversidad biológica, 1992, ¿qué hay que hacer en la consulta? De cinco a seis hojitas, no más, no más, miren, por ejemplo, el convenio de diversidad biológica, tiene más de 110 anexos, cantidad de cosas, ¿qué vamos a hacer? Primero una introducción, ¿qué es la introducción? La introducción es el compendio, es el resumen, es el abstract, que usted coge y lee, y de acuerdo, vamos a trabajar de acuerdo al método científico, de lo general a lo particular, es decir, de lo grande a lo angosto, de lo macro a lo micro, o de lo ancho a lo pequeño, como dice el método científico, dos pagafitos pueden ser, pero sobre el convenio internacional, número dos, número dos, ya viene el desarrollo mismo del tema, ¿qué van a poner en el desarrollo del tema? Por ejemplo, ¿dónde se realizó esa convención? ¿Cuáles son los objetivos de la convención? ¿Cuáles son los alcances de la convención? ¿Cuáles son los principales tópicos que trata la convención? Basta, suficiente, suficiente, ya, número dos, tres, conclusiones, conclusiones que dice la convención, cuatro recomendaciones, recomendaciones, cinco, literatura cita, nada más, no tiene anexo, no tiene nada, eso debe tener la consulta, y hay que hacer la exposición, de carácter, de carácter magistral, entonces de esa manera vamos a trabajar, ¿está claro? ¿está claro? Sí, ingeniero, ya está el tiempo suficiente, miren, a mí siempre me gusta poner un tiempo prudencial, o sea, yo me pongo en los pies de los estudiantes, así que tienen ocho días, miren, para poder preparar aquello, pero no se olviden poder de subir las tareitas, algunos se olvidan, y eso a mí no me gusta, porque me duele el corazón, creo que un estudiante se perjudique, ¿verdad? El día de hoy, entonces, vamos a hacer la exposición del, del tema que quedó anteriormente, el tema dos, tema uno y dos, entonces, Jordi ya tiene los resultados del ranking, la semana anterior, por falta de tiempo, no les di, el grupo uno tiene unos 55, el grupo dos, uno 55, el grupo tres, uno 55, el grupo cuatro y cinco tienen unos 60, ¿no? Entonces, vamos a hacer el día de hoy, entonces, la exposición de aquello, y luego, entonces, continuamos con la clase, hoy vamos a ampliar ya lo relacionado al derecho ambiental, entonces, de esa manera vamos a trabajar, ¿no? Muy bien, entonces, me voy a permitir dejar en el uso de la palabra, a la señorita y señores del grupo número uno, grupo número diez minutos, por favor, Luis, 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 cuando falten tres, así clarito les dice, y ya, cuando en cambio le toques poner a Luis, le dice tres minutos, capacidad de abstract, capacidad de abstracción, capacidad de síntesis, capacidad de resumen, que es de fundamental y fuerte. Yo, por ejemplo, miren, tengo que el día jueves, de embriogenes somática en cinchona, en brotación, eso tranquilamente necesitaría unas dos horas para abordar aquello, tengo que abordarlo más o menos en 20 minutos, porque 10 minutos son para preguntas, y 30 minutos tiene que copar aquello, y básicamente hoy se mueve así la cuestión, ¿no? Y el mejor, el mejor escenario para podernos ejercitar aquello, es justamente aquí en el aula universitaria, ese es el mejor escenario, y yo siempre digo que en la vida profesional, la diferencia que hay entre un estudiante y un profesional, es de que el profesional toma medidas de carácter profesional, y del éxito o del fracaso que tomen sus decisiones, dependerá el éxito o el fracaso como profesional, el estudiante toma decisiones académicas, esas decisiones académicas repercuten en su rendimiento académico, no más, máximo que puede ser es perder el sitio, pero no va a perder nada más, el profesional puede perder el trabajo, puede perder la oportunidad de ascender laboralmente, económicamente, y por eso hay que tratar de hacerlo bien, así que por favor, ya está habilitada, está habilitada ya la opción de compartir pantalla, para que entonces el grupo número uno, el grupo número uno, escuchemos toda la presentación del grupo número uno, con esa norma de elemental respeto y consideración por todos y por todas, recuerden que aquí somos una familia forestal, aquí prácticamente yo siempre digo que la mejor manera de retribuir la confianza, el respeto, el cariño que nos tenemos, es escuchando, es decir, para ser efectivo lo que dijo Robert Foer, calidad significa ser lo correcto, cuando nadie me está mirando, entonces vamos a escuchar, vamos a escuchar entonces a nuestras compañeras y compañeros del grupo número uno, diez minutos, pongamos la presentación en pantalla, para de inmediato entonces poner, y no demorarnos mucho tiempo, para luego continuar con la clase, entonces, grupo número uno, por favor, tenga la bondad, grupo número uno, Inge, buenas tardes, Inge, una cuestión, me llamó la compañera Viviana, hace unos cinco minutitos, dice que se le ha ido la luz en su sector, está trasladándose a la casa de una amiga para conectarse, dígale que no se preocupe, tranquila, no pasa nada, entonces ya se ve la que está escribiendo, tranquila, no se preocupe, entonces pongan la presentación, por favor, yo siempre digo que la falta de energía, de tecnología, no puede ser un óbice, para que nos quedemos realmente bajos en el rendimiento, olvídese, tranquila, no se preocupe, no se preocupe, dígale que no se preocupe, así es de que vamos a ser solidarios, incluso, si algún compañero en la exposición se le va la luz, se le va la señal, automáticamente el otro, practicamos el principio de solidaridad, recuerda que decíamos que aquí en la vida, no estamos para impresionar absolutamente a nadie, estamos para inspirar amor, confianza, ternura, solidaridad, es decir, nosotros somos esencia, nosotros no somos apariencia, entonces por favor aquello, así que tranquilo Luis, no se preocupe, entonces pongamos la presentación, para ver cuántos quedan, cuántos quedan, para entonces hacer inmediatamente la presentación, a ver grupo uno, grupo uno rapidito, no nos demoremos mucho, por favor, entonces vamos a escuchar, con especial respeto, y consideración, a mis compañeros y compañeras, del grupo número uno, grupo número uno, entonces en el grupo número uno, en el grupo número uno, este, vamos a empezar de la siguiente manera, vamos a empezar entonces, vamos a empezar entonces, con Yajairita, y terminamos con Gabriel, en ese orden por favor, tenga la bondad, corre tiempo, mi estimado Luis, tenga la bondad por favor. buenos días ingeniero, buenas tardes ingeniero, buenas compañeros, esta tarde les vamos a hablar, sobre las nociones generales, al derecho, perfecto, por favor, una frase que tenemos es, el derecho consiste en tres reglas, o principios básicos, vivir honestamente, no dañar a los demás, y dar a cada uno, lo suyo, es el arte de lo bueno, y de lo equitativo, Dominicio Ulfiano, perfecto, muy bien. Siguiente, el derecho, dice que el derecho tenemos, que es el conjunto de normas, que establece la sociedad, para regular el comportamiento, de sus miembros, y crea lo que es la justicia, y precisa su cumplimiento, también tenemos que la normativa jurídica, nunca es sometida, a la voluntad del individuo, si no está obligada a cumplirla, sus finalidades, son de llevar, de llevar la justicia, a las relaciones humanas. Siguiente, por favor. La división del derecho, el derecho se divide, tanto natural, como positivo, tenemos que el derecho positivo, se divide lo que es en público, y privado, público, dice que toma en cuenta, lo que es la organización, competencia, y funcionamiento, y los órganos del estado, en cambio, lo privado, es lo que regula, las relaciones, de los individuos, considerando que sean iguales, el derecho internacional, público, asegura la conservación, y la preservación, de la, de personalidad, y patrimonio, el derecho internacional, privado, se centra, lo que es en determinar, principios, que rigen relaciones, del derecho civil, también tenemos el derecho positivo, que este considera, lo que es, lo que proviene, de la sociedad, y por tanto, el derecho interno, incluye lo que es, el derecho público, el derecho internacional, comprende lo que son, los derechos civiles, y penales, y finalmente, el derecho público, lo que comprende, lo que es el derecho civil, mercantiles, y societarios. Perfecto. Seguimos, por favor. Ya. Características del derecho. El derecho privado, este derecho, este, el derecho privado, depende de la voluntad, e iniciativa, de los individuos, que son miembros, de la sociedad. La fuente del derecho, indica el origen, causa, o la relación de algo. La causa de lo jurídico, por fuentes del derecho, también se asume, a los modos y formas, en que se manifiesta, o este se establece. La constitución. El derecho, surge a través, de normativas jurídicas, por el conjunto de estas, en determinado momento histórico. Constituyen, constituyen el ordenamiento jurídico. El artículo 424, de la constitución política, de la República del Ecuador, señala que, la constitución es la norma suprema, y prevalece, sobre cualquier otra orden, otro ordenamiento jurídico. En casos de conflicto. En casos de conflicto, la corte constitucional, mediante sus, mediante los jueces, resolverá, aplicando la norma, de jerarquía superior. Aplicará las normas, constitucionales, y previstas en los, instrumentos internacionales, de derechos humanos. Siempre que sean, más favorables, a las establecidas, en la constitución. Y esto se, se lleva a cabo, inclusive, sin que las partes, en conflicto, invoquen expresamente, la solicitud de, de resolución. Los derechos. Los derechos de los ciudadanos, están integrados, en la constitución, y también están, integrados, en los instrumentos, internacionales, de los cuales, los estados son parte. Son de inmediato cumplimiento, y de inmediata aplicación. El derecho moderno. Se ha proclamado, la supremacía de la ley, sobre toda, otra norma, según su jerarquía. Se determina, también, entre normas, del mismo origen, por la superioridad, jerárquica, política, o administrativa, del órgano, en que se emana. Tenemos la imagen, de, de la pirámide, de Heysen, el cual, podemos observar, la, la distribución. Esto está, 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 está relacionada, a la estructura, jurídica, que tiene el país. Tenemos, en la parte superior, la constitución del Ecuador, eh, los tratados, y convenios internacionales, las leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales, y orden, orden, ordenanzas distritales, decretos, y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos, y resoluciones, y por último, eh, actos, y decisiones, de poderes públicos. Seguimos. Ahora debemos definir lo que es justo y lo que es legal. Siempre se ha dicho la gran problemática que si lo justo es lo legal, pero debemos diferenciar lo legal, y es que lo legal son simplemente decisiones impuestas, es decir, que son dictadas por las mismas personas que están en el poder, y es por eso de donde nace la duda de que si la justicia es legal o no, y si lo legal es justo o no. Y es por eso que siempre, este, a cualquiera que escuchamos hablar sobre la justicia o lo legal, se dice que la sociedad está repleta de leyes injustas. Siguiente, por favor. En cuanto a la justicia, sabemos que esta es impartida de modo, eh, más expeditivo y de manera brutal. Es decir, no mira, este, no mira facultades o personalidades de cada uno. Es decir, no entiende la razón de la ley. Eh, tomando un ejemplo, simplemente la pena de muerte. Para un asesino sería lo más justo, la pena de muerte, pero no es lo legal. Siguiente. Y para terminar, tenemos una frase sobre Immanuel Kant, que dice, el derecho se reduce a regular acciones externas de los hombres a hacer posible su coexistencia. Siguiente, por favor. El libro que hemos citado es de la autoría de Víctor Guayra Guamá, y muchas gracias. Muy bien, este los felicito. Muy bien, muy buena exposición, felicitaciones. Muy bien. ¿Cuántos minutos hicieron, mi estimado Luis? Seis minutos con treinta. Perfecto. Para que vean si se puede, si se puede. Muy bien. Felicitaciones. Uno coma cincuenta y siete. Uno coma cincuenta y siete. Grupo número dos. Grupo número dos. Entonces vamos a escuchar así mismo con ese especial respeto y consideración que todos nos debemos y nos tenemos aquí en el aula. Entonces vamos a escuchar a nuestras compañeras y compañeros del grupo número dos. Yo siempre digo que la mejor forma de testimoniar el respeto, el aprecio, la consideración y el cariño es escuchándoles. No hay cosa más hermosa que a uno le escuchen, ¿no? Por eso decían que Sócrates, que decía, no en vano tenemos dos oídos y una sola boca, porque a veces tenemos que escuchar más, ¿no? Bueno, maximicemos entonces la presentación para empezar entonces de la siguiente manera. Vamos a empezar entonces con Laurita, luego Patricia, Edgar y Carmita. En ese orden entonces vamos a terminar. No sé si podemos maximizar por favor la presentación. maximizamos la presentación. Ya, perfecto. Entonces cuando yo les diga, corre tiempo, mi estimado Luis, tenga la bondad. Perdón, muy buenas tardes con todos. Hoy ya les vamos a exponer las nociones generales del derecho. Primeramente empezar con la frase de Mahatma Glan, donde menciona que podemos desafiar las leyes humanas, pero no podemos requerir las naturales. Ajá. Muy bien. ¿Ya se pasó de diapositivo? Sí, ya estamos viendo la lámina introductoria. Ya, entonces a mí no se me pasa, pero voy a continuar. Bueno, primeramente vamos a empezar con los antecedentes del derecho, donde se menciona que el derecho es el conjunto de normas que una sociedad establece con el fin de regular el comportamiento de sus miembros. En otro concepto también que encontramos en la guía es el orden jurídico tendente a lograr un crecimiento de justicia en las relaciones humanas. Es precisa para su efectividad que las normas jurídicas sean cumplidas, las finalidades o fines del derecho es llevar la justicia a las relaciones humanas y propender al bien común. ¿Se está acompañando? Sí. Sí se pasó, señora. Sí. Continuando con la clasificación del derecho, encontramos cinco. Cinco, sí. El derecho público trata sobre la organización. Pasemos la lámina, por favor. No se pasa. Está pasando la ingeniera y no se pasa. Bueno, sigamos entonces, sigamos. Ahí ya pasó ya. No, no pasa. No se pasa. Ah, donde teca mejor. Sigamos ahí. Bueno, entonces, continuando con el derecho público, trata sobre la organización, competencia y efectos que mandan del funcionamiento de los órganos del Estado y de las personas jurídicas del derecho público. Ahora, el derecho privado regula las relaciones de los individuos considerados como iguales y de esos con el Estado cuando ésta actúa como particular. Entonces, el axioma jurídico nos cita, en la guía citaba, que en derecho público solo se puede hacer lo que la ley faculta. En tanto, en el derecho privado, todo lo que la ley no prohíbe. En el derecho positivo se reconoce únicamente el derecho que existe en una determinada sociedad y en una cierta época. El derecho internacional público es el conjunto de normas que regulan las relaciones de los Estados en sus procesos conflictivos o cooperadores, cuya meta reside en la salvaguarda de una existencia pacífica entre los Estados. El derecho internacional privado es la ciencia cuyo objeto es determinar los principios que puedan regir las relaciones del derecho civil entre los individuos cuando por alguna circunstancia la integridad de esas relaciones no ha podido tener efecto de una forma localista, es decir, nacional, sino espacial, que es de una forma internacional. Continuando con la exposición, seguimos hablando lo que son sobre las nociones generales del derecho. Entre ellas tenemos las fuentes del derecho que se clasifican en cuatro. Tenemos el primero por su jerarquía. Aquí podemos encontrar lo que son las leyes, principios, costumbres, entre otros. Luego continuamos con el que es el número dos por su eficiencia. Las leyes naturales pueden ser de manera directa o de manera indirecta. En las directas aquí están lo que son las leyes y también lo que son las costumbres. En las indirectas tenemos las leyes naturales, el derecho científico o también lo que es la equidad. En el tres tenemos por lo que es por su contenido. Aquí tenemos lo que son dispositivas coactivas o también negativas. Otro punto tenemos también lo que son las doctrinas, el registro oficial, lo que son reglamentos o gacetas judiciales. Siguiente. ¿Quién está, compañera? Tenemos lo que son también la jerarquía de las normas jurídicas. Aquí tenemos algunos principios. En el artículo que habla el 424 acerca de la constitución es una norma suprema y que sobresale sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. En el artículo 425 tenemos en cambio lo que es el orden jerárquico de las normas. Entre ellas tenemos las siguientes normas. Son la constitución, los tratados y convenios ya sean internacionales, las leyes orgánicas. También tenemos leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales. Tenemos el otro artículo que es el 426. Este nos habla acerca de que todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la constitución. Siguiente. A continuación tenemos lo que es la pirámide C. de Kelsen. La pirámide C. de Kelsen fue creada por Han Kelsen, quien fue un político, profesor de filosofía de la Universidad de Benio. Él definió lo que era este sistema como una forma en que se relacionan el conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relación entre estas, que se daba del principio de jerarquía. ¿Qué era la pirámide C. de Kelsen? Bueno, nos decía que era un sistema jurídico graficado en forma de pirámide, el cual es usado para representar la jerarquía de las leyes. Dentro de estas encontramos tres niveles, lo que es el legal, el fundamental, el sublegal y lo que representa la jerarquía de las leyes unas sobre otras. ¿Seguimos? A continuación tenemos lo que es la aplicación de las normas jurídicas. Dentro de la aplicación de normas jurídicas encontramos lo que es la aplicación en el tiempo, en la cual nos dice que la ley está vigente mientras no sea derogada. Derogada. Derogada, perdón. La aplicación en el espacio, considerando la jurisdicción territorial, seleccional, provincial, nacional y supranacional. En sí podemos decir que el material ambiental existente en la legislación nacional la especifica y a través de las ordenanzas municipales existe legislación que rige nivel seleccional. Un caso es, por ejemplo, que toda norma ambiental está dentro del orden jurídico del Estado, que se somete al mismo rigor para cualquier norma positiva. La diferencia entre lo justo y lo legal. Lo justo podemos decir que es el modo de ser caracterizado por cada quien. Esto es auténtico, moral, ético, por lo que se merece cada cual. Y en cambio en lo legal, gracias, es aquello que es legítimo. Esto se pega en cambio al derecho. Está dentro de un marco jurídico y se limita a lo que se puede o no hacer desde la visión de la ley. Como conclusión tenemos que el derecho es el conjunto de normas que regula la conducta del ser humano en la sociedad. En nuestro país, como se puede apreciar, existe un sistema jerárquico de la norma jurídica representada en la pirámide de Gelsen, en donde la constitución representa el nivel más alto de dicha pirámide. Como frase final tenemos que cuando la calidad de vida cae para el medio ambiente, cae para el ser humano. Esto nos quiere decir que si el medio ambiente está bien, la salud del ser humano también lo estará. Tenemos aquí de donde fue tomada la biografía para nuestro trabajo y agradecemos por su atención. Muy bien. ¿Cuántos minutos hicieron, mi estimado Luis? Ocho minutos con tres. Perfecto. Muy bien. Felicitaciones. Hacer una representación gráfica siempre tiene un poquito más de connotación, ¿no? Así que felicitaciones. Muy bien, muy bien. En la exposición nomás hay que mejorar un poquito para generalmente utilizar las demotécnicas, ¿no? Uno cincuenta y ocho, mi estimado Jordi. Uno cincuenta y ocho. Grupo número tres. Así que con este especial respeto y consideración que todos nos debemos, nos tenemos acá. Entonces vamos a escuchar a nuestras compañeras y compañeros del grupo número tres. Por favor, les invito a que compartamos la presentación en la pantalla para inmediato entonces hacer la exposición, ¿no? Bien, entonces vamos a determinar el orden. Vamos a hacer entonces, vamos a empezar con Thalía y terminamos con Joao. En ese orden, por favor, tenga la bondad. Corre tiempo, mi estimado Luis. Buenas tardes con todos. Somos el grupo tres y el tema que les vamos a exponer a continuación es sobre el derecho del ambiente y su evolución histórica. Como frase introductoria tenemos, solo cuando el último árbol esté muerto, el último rayo envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero. Muy bien. Bien, el contenido que abordaremos es el siguiente. Como primer punto tenemos el derecho del ambiente y su evolución histórica. Y la bibliografía de donde fue sacada la información. Perfecto. Iniciamos con en cuanto al derecho del ambiente y su evolución histórica. Este es quizás uno de los más importantes derechos sociales del ser humano porque comprende a la naturaleza como tal. A partir de 1972, cuando se dio la cumbre de Estocolmo hasta 1992, que terminó con la cumbre de la tierra del río de Janeiro, este tema tuvo mucho más alcance, mucha más exposición por su importancia y se empezaron a tomar más medidas con relación al desarrollo ambiental. Para esto se crearon varios programas, uno de ellos fue el programa internacional de educación ambiental, en el que se perseguía intensificar el derecho de esta rama. Asimismo, el estudio de las diversas formas de la relación del ser humano con la naturaleza se abarca dentro del derecho positivo de la misma. Continuando con la exposición, los principios en que se sustenta la gestión ambiental, uno de ellos es el que contamina paga. Ya antes mencionado en las clases del ingeniero, los que quiere decir que la obligación para que quien cause el deterioro ambiental solvente los gastos necesarios para prevenirlo o corregirlo. Es la disciplina que nació en el momento en que se comprendió que el entorno constituye un conjunto, un todo, cuyos diversos elementos interaccionan entre sí. El derecho ambiental como cuerpo normativo es aquel que contempla las agresiones ambientales directas, bien para prevenirlas, bien para reprimirlas o para repararlas en forma de un desarrollo sustentable. El derecho ambiental es una de las normativas de carácter público con un área de influencia casi tan amplia como el derecho constitucional. En este sentido, que sus normas, además de ser administrativas, medioambientales, serán penadas, distributarias, civilistas, internacionales y demás. Sus normas se intersectan en la legislación laboral, social y económica de un país referente al tema abordado. El derecho ambiental está intrínsecamente relacionado a la ecología, ya que todo organismo está íntimamente relacionado con el medio, tanto físico como biológico, intercambiando con él continuamente materia y energía, y se afianza en ella para fundamentar sus proporciones técnicas legales y político-jurídicas, tamizadas por el soporte filosófico viablemente sistematizado. A continuación tenemos la bibliografía. Y como frase final tenemos, no tendremos un futuro si destruyemos al ambiente. Gracias. ¿Cuántos minutos hicieron, Luis? 3 con 42. Miren, justamente es lo que les decía, miren que el número de láminas, miren que a Talía le tocó exponer prácticamente solo el contenido, todo lo que les digo, o sea, miren si hay tiempo, entonces hay que mejorar un poquito en aquello, ¿no? Pero al margen de todo, muy bien, las felicito, muy buen trabajo, hay que ir a mejorar. O sea, lo importante, miren en la retroalimentación, o sea, en la retroalimentación está lo importante, o sea, las observaciones hay que irlas realmente enmendando, ¿no? Para poder realmente avanzar, entonces eso no se olvide, ¿sí? Entonces, por eso lo que les decía, yo vi en el trabajo de ustedes, o sea, tranquilamente podrían haber expuesto, miren, tres láminas efectivas, me refiero a efectivos cuando hay contenido, ¿no? Muy bien, 1,57, mi estimado Jordi, 1,57, grupo número 4, así mismo con ese especial respeto y consideración que todos nos debemos, nos tenemos acá en el aula, vamos a escucharles entonces, así mismo, siempre digo que la mejor manera de testimoniar el respeto, el cariño, la aprecio escuchándolo, ¿no? A mí no me digan que me respeta si prácticamente no nos escuchamos, ¿no? Vamos a empezar entonces, vamos a empezar entonces de la siguiente manera, vamos a empezar entonces con Jonathan y terminamos con Anita. En ese orden, por favor, tenga la bondad, corre tiempo, mi estimada Yajair. Ya. Prendanme su camarita, este, Jonathan. Ya, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo es el número 4 y está conformado por Ochoa Luis, oble sana, y mi persona, Merindo Jonathan. Les vamos a exponer sobre el derecho ambiental y su evolución histórica. Empezamos con lo que sería una reflexión sobre la evolución de la legislación ambiental desde su inicio. Fue que tuvo una aceleración, una acelerante evolución, pasando de ser en sus comienzos una vacilante y tibia y tímida combinación, hasta alcanzar a amagular comportamientos, y finalmente surgir quizás como uno de los más importantes derechos sociales del hombre, alcanzando, por caso, en nuestro país, el órgano constitucional expreso que indica, por su parte, la necesidad de definir y regular el daño ambiental. ¿Esa frase es de ustedes o es tomada de alguna cita? Porque si es de ustedes... No es. Hay que poner entre comillas, porque la palabra hombre, la palabra hombre, recuerden que generalmente es humanidad, pero si es una cita, hay que ponerla textualmente, o sea, se dice hombre, ¿no? Muy bien, lo que sí tal vez, bueno, después les hago la observación. Sigan nomás. Ya, pasamos a lo que sería la evolución de la legislación ambiental, empezando desde su inicio en 1972, en la conferencia de Estocolmo, en la cual se presenta el informe denominado Nuestro Futuro Común, el cual produce una acelerada evolución en el derecho internacional en materia ambiental, pasando así los años hasta llegar a 1992, a celebrarse la cumbre de la Tijuana en julio de janeiro, en la cual la participación de gobiernos y organizaciones no gubernamentales orientadas a la defensa del ambiente, muestra la preocupación de la humanidad sobre el ambiente y su interés en aprovecharla más eficientemente. Si buscamos un punto de referencia en la historia, la UNESCO, podemos tenerla en 1975, en el cual la UNESCO y PNUMA aplican una de las recomendaciones de la conferencia celebrada en Estocolmo, por lo que se lanza el Programa Internacional de Educación Ambiental, la cual perseguía el desarrollo de esta forma e intensificar la educación en la comunidad de los países. A continuación, tenemos la aproximación conceptual al derecho ambiental, en la que se considera lo que sería el derecho positivo, que nos dice que es quien se ocupa de las nociones y disposiciones negativas al dominio público, y en consecuencia, a los bienes naturales que componen dicho dominio público. Autores como Pigretti nos dan la siguiente reflexión sobre el ámbito jurídico y nos dice que el estudio del ámbito jurídico relacionado con la biosfera, que sin lugar a dudas está constituyendo el núcleo central del derecho ambiental, puede o no considerárselo incluido dentro de una materia más general y truncal, que es el derecho de los recursos naturales. También tenemos que considerar lo que sería el derecho penal, el cual nos dice que nos brinda, dado que el objetivo a preservar, que es la naturaleza, está siendo afectado por conductas que estimamos legítimas en las actuales condiciones, y que deberían formularse si es que deberíamos seguir considerándonos como legítimas o no. Seguimos. Bien, continuando con los conceptos sobre derecho ambiental, tenemos que tanto Marín Mateo como Raúl Brañez, ellos consideran que dichas denominaciones corren el peligro de notar, en sí, un sentido más bien limitado, al cual hace diferencia del concepto de derecho de biosfera, propuesto por Pigretti. Mientras que tenemos que Pérez enfatiza que el derecho de desarrollo sustentable satisface en sí sus expectativas, esto al margen de que en ciertos círculos jurídicos se cuestiona la existencia de tal derecho como es el derecho ambiental. Mientras que Mitchell Prior considera que el derecho ambiental es aquel que por su contenido en sí influye a la salud pública y en consecuencia al mantenimiento de los equilibrios ecológicos para la protección de la naturaleza y de sus recursos, la lucha contra la contaminación y los daños y mejoramiento a la calidad de vida. Tenemos otro concepto dado por Eduardo García Maínez, el cual considera que el derecho ambiental es el conjunto de normas las cuales fijen en el país las relaciones del hombre con el propósito de regular en sí la conservación de tales recursos naturales. ¿Seguimos? Ya, tenemos lo que es el derecho ambiental para la defensa, en este caso, de la vida. El derecho ambiental o derecho ecológico también conocido, el cual nos dice que se lo conoce como el conjunto de reglas jurídicas relativas al ambiente, tal que su comprensión originó la elaboración de principios científicos y de varias técnicas para su correcto manejo. Al igual que estas normas son legales y la doctrina que es correlativa son las que constituyen el derecho ambiental como tal. Al mismo momento del derecho ambiental como cuerpo normativo, el cual es aquel que contempla en sí las agresiones ambientales causadas y este puede estructurarse inmediatamente sobre la base de las categorías de conductas y las que pueden incidir sobre los elementos que son objeto de protección. La ecología en sí es la ciencia que estudia todo tipo de relaciones de los organismos y sus interrelacciones específicas e interespecíficas con el medio que los rodea, lo cual podemos decir que se centra en la cuestión del desarrollo sustentable. Es decir, este considera que la producción y aprovechamiento de uso de los recursos naturales. Ya, tenemos algunas definiciones complementarias, como lo es legislación ambiental, la cual dice que es una de acuerdo a la doctrinaria sobre la materia, configura el denominado derecho ambiental. Otra es la gestión ambiental del Estado. Esta de acuerdo con el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la CEPAL, nos dice que es el conjunto de acciones normativas administrativas operativas que impulsa el Estado para así poder alcanzar un desarrollo con sustentabilidad ambiental. Otro concepto es el ambiente natural. Este nos dice que es aquel que se encuentra en su estado original sobre el cual no ha influido la humanidad y el cual está constituido por los recursos naturales. Otro tenemos que es el ambiente inducido. Es aquel que la humanidad induce o influye en la producción de recursos, tales como el producto de la agricultura, silvicultura, ganadería, la acuacultura, energía secundaria, etc. Otro tenemos que es el ambiente creado. Es el producido por la acción humana y los elementos fabricados que forman en sí el ambiente sensorial. Bueno, la división del derecho ambiental se puede dar por su jurisdicción y materia en derecho ambiental nacional, derecho del desarrollo sostenible, derecho ambiental internacional, lo que el mismo que produce una gama de materias como el derecho para la protección de vida silvestre, para el manejo sostenible de los recursos genéticos, el derecho forestal, el derecho para la prevención y control del uso del suelo y el derecho para los recursos naturales. Por tanto, se menciona que el derecho ambiental como normativa de carácter público tiene conectividad con el derecho privado, por lo que se denomina como una norma de carácter público que tiene influencia muy amplia en el derecho constitucional y sus normas pueden ser penales, tributarias, civilistas e internacionales. Se impone directamente por el Estado y regula las relaciones del ser humano con su entorno. Puede ser objeto de represiones administrativas y penales y también puede utilizarse en los mecanismos de mercado con términos ambientales y el valor de los bienes que tienen intervención pública. Por lo tanto, se concluye que el derecho ambiental tiene implicaciones y manifestaciones de derecho privado, pero su medio es fundamentalmente público y se impone directamente por el Estado en cuanto regula las relaciones del ser humano con su entorno y no del sujeto privado entre sí. Muchas gracias por su atención. ¿Cuántos minutos hicieron, Jairita? 9 con 13. Bueno, la frase inicial y la frase final, ¿es frase de ustedes o es frase tomada de una cita? La tomamos del libro y nosotros también. Si es eso, por ejemplo, la literatura es muy machista, es muy androcéntrica, entonces cuando dice hombre hay que decir humanidad. Y tal vez una recomendación, frases un poco más cortas, por eso es lo que se demora mucho tiempo, por otro lado. Por otro lado, mucha lectura habrá que hacer un poquito más explícito en la cuestión de las mnemotécnicas, entonces por eso nos demoramos más tiempo. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Pero en definitiva, pues los felicito a hacer un diagrama gráfico, es un poquito más connotado, es un poquito definitivamente que requiere más trabajo, así que les felicito muy bien, pero vamos retroalimentando. 1.62, mi estimado George. Vamos a escuchar entonces a los compañeros y compañeras del grupo número cinco, así que con ese especial respeto, consideración que tenemos por todos y cada uno de nosotros acá. Vamos a escucharlos entonces, así como ellos tuvieron la gentileza, la amabilidad y el respeto a escucharnos, ahora los vamos a escuchar a ellos, ¿no? Bien, entonces vamos a maximizar la presentación y vamos a empezar entonces con Fabiolita y terminamos con Dani. En ese orden, por favor, maximicemos la presentación, maximicemos la presentación, por favor. Ahí tal vez, ingeniero, se la puedo decir. Perfecto, muy bien. Entonces, corre tiempo, mi estimado Luis. Tenga la bondad, Fabiolita. Buenas tardes, estimado ingeniero, estimados compañeros y compañeras. En esta tarde vamos a exponer diez conclusiones de cada uno de los temas. El primero, de nociones generales del derecho y el segundo, el derecho del ambiente y su evolución histórica. El derecho consiste en tres reglas o principios básicos y fundamentales. Vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. En sí, es el arte de lo bueno y lo equitativo. Ulpiano. Muy bien. Entre las diez primeras conclusiones que tenemos sobre el tema, nociones generales del derecho, la primera es, el derecho es una disciplina o una profesión que se ocupa en sí de las costumbres, de las prácticas y también de las normas de la conducta de la sociedad. La segunda conclusión que tenemos es que la norma jurídica no puede ser sometida a la voluntad de cada individuo, sino que ésta se debe cumplir en sí de una manera más estricta. Perfecto. Como tercera conclusión, el derecho tiene dos finalidades primordiales o principales, llevar la justicia a las relaciones humanas y propender al bien común. Muy bien. Cuarta conclusión, no existe una clasificación estandarizada del derecho, pero en términos generales el derecho se lo divide tanto en natural como positivo. Quinta conclusión, el derecho público solo se puede hacer, en el derecho público solo se puede hacer lo que la ley faculta, mientras tanto, en el derecho privado todo lo que la ley no lo prohíbe. Como sexta conclusión tenemos fuente. El término fuente indica en todo caso el origen o causa de algo en relación al derecho de la causa de lo jurídico. Como séptima conclusión tenemos que la constitución en sí es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. En el Ecuador se asume la siguiente jerarquía. Primero, tenemos la constitución política del Ecuador. Segundo, los convenios internacionales y leyes. Tercero, reglamentos. Cuatro, decretos legislativos. Cinco, resoluciones y acuerdos legislativos. Seis, ordenancias y reglamentos locales. Séptimo, tenemos los decretos ejecutivos y por último tenemos las sentencias y resoluciones. Han Kelsen, creador de la pirámide de Kelsen, definió este sistema como la forma en que se relaciona un conjunto de normas jurídicas cuya principal forma de relación entre estas dentro de un sistema se basa sobre la base del principio de jerarquía, donde la ley inferior no puede sobreponerse a la que sigue después porque no tendría validez. ¿Y ahorita puede prender la cámara o no puede? Ay, perdón. Lo justo, la diferencia entre lo justo y lo equitativo, teníamos que lo justo es algo auténtico, moral y ético. Prácticamente lo que le corresponde a cada persona, mientras que lo legal es aquello que es legítimo y se apega al derecho. está dentro de un marco jurídico y se limita a lo que se puede o no hacer desde la visión de la ley. Las 10 conclusiones en cambio del derecho del ambiente y su evolución histórica, tenemos como primera la legislación ambiental es uno de los derechos más importantes sociales del hombre alcanzando el rango constitucional expreso que indica la necesidad de definir y regular el daño ambiental siendo su punta de partida la conferencia de Estocolmo en 1972 y llegando hasta la cumbre de la tierra en 1992. El derecho ambiental parte desde el estudio de las relaciones entre el hombre y la naturaleza desde el punto de vista económico desarrollado a partir del derecho de los recursos naturales. El derecho ambiental es un conjunto de normas que rigen en el país cuyas relaciones las relaciones del hombre con el entorno en el propósito de regular la conservación de los recursos naturales, su manejo adecuado y el ordenar las conductas toda actividad estatal se presenta bajo la forma de actos que crean y aplican normas jurídicas las mismas que se sustentan con el cumplimiento de los trámites constitucionales para su expedición creando leyes válidas por su forma. Tal es el caso del principio del que contamina paga que obliga a la persona a que prevenga o cubra el daño que ha causado. El derecho ambiental como cuerpo normativo contempla las agresiones ambientales directas bien para prevenirlas reprimirlas o repararlas el mismo que está centrado en el desarrollo sostenible entonces el desarrollo sostenible sería el mejoramiento de la calidad de vida de las personas dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas en donde el crecimiento económico y la conservación son indisolubles debido a que el aprovechamiento de los recursos naturales están prácticamente relacionados con la conservación. seguimos siguiendo siguiendo con la séptima conclusión sobre el derecho ambiental y la evolución de su historia dice que la gestión ambiental del estado es un conjunto de normativas que son administrativas y operativas que promueven alcanzar el desarrollo sustentabilidad ambiental detectada en los problemas ambientales estos son estrategias de planificación para el desarrollo de una sociedad existen tres tipos de ambiente el ambiente natural donde la humanidad no ha intervenido el el inducido o cultivado donde los humanos han intervenido para la producción de recursos naturales y el creado producido por o construido el cual lo produce la acción humana esto como novena conclusión tenemos el derecho ambiental se encuentra dividido por la jurisdicción y materia en derecho ambiental internacional el derecho ambiental nacional y el derecho del desarrollo sostenible los mismos que se dividen en materia de derecho para la protección de la vida silvestre para el manejo sostenible de los recursos genéticos el derecho forestal derecho para la prevención y control de uso del suelo y derecho de los recursos naturales como última conclusión tenemos que el derecho ambiental tiene aplicaciones y manifestaciones de derecho privado para su medio para su medio y fundamentalmente público se impone por el estado y su y su desacato puede ser objetivo de importantes represiones administrativas y penales como conclusión final tenemos que el derecho es fundamental en cualquier forma de sociedad organizada porque sus leyes contemplan el conjunto de ordenanzas reglas y libertades que enmarcarán la vida social si el derecho la ley del más fuerte primaría en la según tipo de orden que permita progresar y brindar un mayor mayor suma de felicidad común garantizado la paz social mínima visión necesaria para producir tenemos la bibliografía de donde hemos sacado la información gracias por su atención muy bien cuatro minutos Luis ocho minutos bien primero vamos viendo algunas cuestiones primero ustedes saben que la literatura es muy machista es muy androcéntrica entonces si decimos sobre el hombre desde el punto de vista de equidad y la mujer entonces habría que poner humanidad entonces habría que ir cambiando aquello la otra cuestión las conclusiones tienen un punto más concreto es igual en la frase inicial y la frase final tiene que ser algo que nos concite que nos motive porque realmente nosotros como auditorio estamos en este momento supeditados a que ustedes nos están enseñando eso le decía esta chica el día de ayer decía que en la vida los seres humanos tenemos mucho que aprender pero también tenemos algo que enseñar todos tenemos algo que enseñar entonces eso hay que tomar en cuenta tiene que ser un poco más concreta la frase inicial la frase final y eso significa entonces que hay que dar menos lectura pero en cintes muy bien les felicito han hecho un muy buen trabajo 1,62 mi estimado John muy bien muy bien bien vamos entonces me olvidaba decirles que o vuelvo a aclararles de que la próxima semana la próxima semana vamos a tener la evaluación cita de la asignatura de la asignatura va a ser la evaluación número número 1 de la asignatura van a ser 10 preguntitas 10 preguntitas y vamos a hacer entonces vamos a hacer entonces en un tiempo en un tiempo de 20 minutos para que sepan entonces la semana vamos a tener esa prueba para poder cumplir con el requisito de lo mismo que hemos estado trabajando acá bien entonces vamos a continuar y vamos ahora sí a profundizar a profundizar entonces en el análisis de lo que estábamos estudiando y vamos entonces a iniciar la misma ¿no? bueno vamos entonces a iniciar mejor me me confirma si va en pantalla ven en pantalla sí vamos entonces vamos entonces a recordar un poquito lo que estamos estudiando a mí siempre me gusta retroalimentar de tal manera que algunas preguntas son de las preguntas que vamos a hacer en el examen entonces así mismo el que sabe sabe ¿no? vamos a hacer entonces unas preguntas introductorias y así vamos rapidito el que sabe inmediatamente habla sobre lo que voy a hacer entonces voy a poner una pregunta aquí una pregunta aquí que es lo mismo que estamos estudiando ¿no? con el ánimo de poder empoderarnos de los resultados de aprendizaje dice la visión antropocéntrica considera en su análisis el componente ambiental verdadero o falso 15 minutos es falso es falso ¿qué considera? considera solamente al hombre ¿a cuál que considera? al ser humano por eso sí dicen que la mujer es la principal reproductora de las inequidades de género y estoy totalmente seguro de que segunda pregunta en cambio dice la visión antropocéntrica vamos a la siguiente pregunta la siguiente pregunta entonces vamos a ver otra preguntita de lo mismo que estamos estudiando acá ¿no? de lo mismo que estamos estudiando acá vamos a ver entonces otra pregunta otra pregunta para que así mismo ustedes puedan participar atentis dice la siguiente dice así ¿cuáles son las visiones cuáles son las visiones que en materia ambiental se incorporan en las constituciones la visión económica la visión ecocéntrica o la visión antropocéntrica ¿cuáles son? la ecocéntrica ecocéntrica antropocéntrica a ver todavía no no pongo la respuesta porque tiene 15 segundos todavía no era correcta ¿cuáles serían las visiones dice que en materia ambiental se incorporan en las constituciones serían económica y la ecocéntrica las dos visiones a ver ¿cuál? la uno y la dos la uno y la dos a ver a ver los demás antropocéntrica es la visión económica económica a ver a ver ¿cuál? es la visión antropocéntrica tampoco nadie todavía me dice la respuesta correcta a ver ¿cuál es la respuesta? son las tres visiones todas 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 falta no está todavía la respuesta correcta ¿cuáles son las visiones que incorpora entonces la temática ambiental de las constituciones a ver nadie me ha dicho ya se agotó el tiempo si la digo yo la perdieron la dos y la tres ahorita me dijeron la visión ecocéntrica y la visión antropocéntrica algunos también le dicen la visión ecocéntrica la visión biocéntrica por si acaso en algunos libros dice también la visión biocéntrica y para los que no han participado viene la última pregunta viene para los que no han participado la última pregunta vamos a ver esta así mismo rapidito para poder entonces empezar entonces pregunta dice la visión ecocéntrica consideren su análisis el componente ambiental verdadero o falso verdadero muy bien muy bien muy bien así son las preguntas del examen esas preguntas que que prácticamente a mí lo que más me interesa es que ustedes aprendan a mí es lo que más me interesa que ustedes aprendan ¿no? muy bien voy a poner a consideración de ustedes voy a poner a consideración de ustedes una frase para poder dar inicio a las actividades académicas del día de hoy y quiero poner a a consideración de ustedes una frase relacionada con el derecho ambiental generalmente dice que donde hay sociedad hay derecho ¿qué significa eso? que todas las sociedades somos sujetos de derechos en todas las constituciones de todos los países del mundo de todos los países del mundo generalmente la sociedad es persona jurídica o es persona que realmente está sujeta a derechos pero eso no significa que el derecho sea igual en todas partes fíjense por ejemplo por decir algo vamos a ver en la temática del principio ambiental por decir algo lo que significa el que contamina paga para Italia por decir algo es diferente para Estados Unidos y es diferente para nosotros ¿no? entonces donde hay una sociedad hay derecho pero cada sociedad tiene su propio derecho y miren justamente es lo que pasa en la temática ambiental eso significa entonces que los principios ambientales siempre están evolucionando el gran principio ambiental en el derecho ambiental viene a ser el desarrollo sostenible entonces de ahí prácticamente es que se deriva la mayor cantidad de principios en la doctrina del derecho ambiental y quiero comentar con ustedes otra frase que me pareció súper interesante que es de un filósofo ya contemporáneo nuestro que es sécula él dice verá una frase que es creo que a veces cae como anillo al dedo ¿no? a lo que a uno le pasa en la vida cotidiana ¿no? miren lo que él dice esta frase verán lo que dice dice nada se parece tanto a la injusticia cuando la justicia es tardí miren en materia ambiental en materia ambiental generalmente pasa aquello ¿no? es decir a veces qué sé yo un juicio forestal relacionado con un incendio no sé demora tanto tiempo que cuando la justicia llega prácticamente el bosque ya se ha comenzado a regenerar o posiblemente al bosque ya lo volvieron a quemar entonces según sécula lo según sémeca perdón dice nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía y lamentablemente en derecho ambiental tiene que ver aquello tiene que ver aquello quería comentarles a ustedes de que estos términos que estamos viendo tienen que saberlos tienen que comentarlos y voy a comentarles otro término para que lo pongan en el en el catálogo en la parte que va del glosario quiero comentarles a ustedes una una si conocen ustedes es esta frase si alguien conoce esta frase les voy a contar un poquito la historia de esta frase es un libro es un libro no sé si tal ah perdón no sé si les voy a proyectar en pantalla y digo para ver si alguien tal vez conoce el significado de esta frase no sé si la están viendo es la misma ay ya espérenme un ratito espérenme un segundito vamos a ver si podemos compartir un icon ¿me están viendo ahí? era la misma imagen pero parece que creo que no puedo compartir déjenme ver un ratito si puedo compartir bueno el término el término que quiero que lo averigüen que quiere decir se llama vindicación vindicación vamos a ver si puedo compartirlo ahí ¿no ven ustedes no ven una imagen una imagen tal vez sobre la imagen que está sobreexpuesta? hay veces en narcotráfico vindicación de Cuba así ven vindicación de Cuba yo estoy mostrándoles yo estoy mostrándoles alguien que quiera alguien que sepa qué quiere decir vindicación ¿alguien sabe qué quiere decir vindicación? si estaban viendo ahí pues yo qué hace que no vean ¿sabe alguien qué quiere decir vindicación? fíjense que a veces desconocer un término realmente a uno lo desubica totalmente en el contenido ¿no? uno por falta de conocimiento de un término en todo tipo de contenidos ¿no? generalmente a uno lo desubica totalmente del contenido no hablamos de genética de biología pero como estamos hablando del derecho ambiental este término es un término jurídico vindicación de Cuba y por qué realmente quiero iniciar mi clase con aquello porque miren a veces uno dice nunca voy a necesitar de esto ¿no? yo me acuerdo cuando yo tenía creo que un mes de haber llegado a Cuba oiga había una noticia que daban por todos los medios de comunicación en Cuba había tres canales dos canales estatales y prácticamente todos transmitían lo mismo y yo cuando llegué recién a Cuba tenía un mes y en esos dos canales le daban todos los días todos los días un juicio que le estaban haciendo a un general me acuerdo se llamaba un general Arnaldo Ochoa y yo la verdad que no entendía nada no entendía nada hasta que al final al final el veredicto creo que ese juicio lo transmitían pero así toditos los días en la televisión toditos los días y bueno era en directo transmitían en directo desde el cuartel creo que lo tenían preso a este general alguna cuestión era yo la verdad que no entendía absolutamente nada hasta que qué sé yo a los 15 o 20 días de lo que duró ese juicio porque era larguísimo ese juicio un día salió en la prensa y dijeron lo vindicaron al general Arnaldo Ochoa yo la verdad que no entendía absolutamente nada y una estudiante que era de pregrado de pregrado de ahí de la universidad y que bueno sabía llegar por ahí por el laboratorio me dice Víctor Hugo qué te parece la vindicación que le dieron al general al general Ochoa yo me quedé muerto le digo vindicación entonces yo le digo no, no la verdad como yo tengo recién acá en el país no conozco mucho pero has visto por la televisión la vindicación que le hicieron le digo algo he visto pero no, no conozco pero me quedé sumamente preocupado y me dijo me dijo ya entendí no entiende lo que significa vindicación qué vergüenza qué vergüenza creo que la chica estaba en tercer curso de ingeniería forestal yo era ya posgradista ya me di cuenta dijo no entiende lo que significa vindicación pero en dos semanas sale el libro en donde realmente se narra todo aquello yo dije tengo que comprarlo al libro obligadamente porque quedé pésimamente más y voy a leerle solo una partecita del prólogo solo una partecita solo una partecita para que vean lo que es vindicación dice en el prólogo del libro que estoy proyectando ahí dice hace un siglo hace un siglo nuestro héroe nacional José Martí en su artículo vindicación de Cuba manifestaba manifestaba y protestaba contra la infamia contra la infamia realizada realizada por diferentes medios de comunicación hoy 100 años después nosotros dueños de un destino conquistado enfrentamos un agravio mayor la traición de hombres salidos de nuestras historias de luchas a este general lo ejecutaron le dieron la pena de muerte lo ejecutaron verán y ahí me di cuenta cuando terminé de leer el libro y ahora lo estoy leyendo normalmente porque tiene mucho de derecho habla mucho de derecho la vindicación generalmente es tratar de hacer justicia para que se pueda aclarar la verdad eso es vindicación es decir cuando generalmente usted está siendo que se yo agredido en la verdad en la moral es decir la gente se vuelve en un acto infame contra usted usted tiene el derecho de vindicación hasta cierto punto el derecho de vindicación es un derecho como de aclaración es un hecho como de alguna manera permitirle a usted vengarse para poder decir su verdad y entonces por eso digo que en el prólogo del libro dice aquello de que lo que hacía digamos en este caso el gobierno en su momento porque este general creo que había cometido actos de corrupción era vindicar es decir tratar de limpiar el nombre el nombre en este caso de Cuba para que de esa forma de esa forma se pueda hacer justicia fíjense pero yo por falta de entender ese término vindicación de Cuba no entendí absolutamente nada lo que me estaba contando esta señorita entonces fíjense lo interesante entonces lo interesante que a veces en toda asignatura en todo contenido en toda disciplina a veces el conocimiento de un término entonces vindicación significa significa el conocimiento de la verdad tratar de hacer justicia contra una infamia generalmente que le pueden realizar a usted ¿estamos? ¿conocían el término de vindicación? ¿conocían? no y que por mi parte no yo tampoco lo conocía primera vez que lo escuché nunca nunca así que estén tranquilos yo tampoco lo conocía y una niña ya digo de tercer ciclo de carrera de ingeniería forestal me hizo quedar súper mal súper mal porque lo dijo incluso adelante el laboratorio me tomó mi criterio me dijo Víctor ¿qué te parece la vindicación que hicieron contra el general Arnaldo Ochoa? yo me quedé callado no sabía qué decir pero no has visto las noticias le digo sí sí he visto le digo pero yo me hacía el bóbo entonces me dijo ya me di cuenta no sabes qué quiere decir vindicación pero en dos semanas sale el libro cómpralo y ahí vas a encontrar realmente el resultado de lo que es la vindicación en derecho ambiental en derecho ambiental habíamos partido de que el derecho nace su origen su punto de partida del derecho ambiental nace en Estocolmo 1972 y a lo largo de la historia del derecho ambiental que relativamente es joven frente a los otros derechos tiene aproximadamente 49 años va a cumplir 50 años el próximo año generalmente se han venido esbozando diferentes principios yo diría que el principal principio que sustenta prácticamente el derecho ambiental es el derecho al desarrollo sustentable o sostenible antes de Río 1992 es decir en Estocolmo 1972 se veía el desarrollo como el componente económico per se es decir donde la parte económica definitivamente era la que predominaba por eso yo siempre digo que hay un antes y un después de Río Río 1992 en cambio dicta un nuevo modelo de desarrollo a nivel mundial contemplado en los tres ejes fundamentales económico social y ambiental eso significa entonces como una casa construida con tres grandes bases para que exista desarrollo sustentable es de fundamental importancia que estén presentes las tres bases pero nadie ha dicho que debe tener el mismo tamaño que debe tener la misma magnitud para que sea desarrollo sustentable simplemente tienen que estar presentes todos los tres componentes eso significa entonces que el desarrollo sustentable es un principio ambiental que tiene un fuerte contenido de ideología política la ideología generalmente es la forma de pensar es la forma de actuar hay una frase muy célebre de Octavio Paz que generalmente dice que la ceguera biológica impide ver la ceguera biológica impide ver pero la ceguera ideológica impide pensar entonces ¿qué significa? son 193 países que conforman la comunidad internacional y cada cual tiene una ideología diferente tiene una forma de pensar diferente por lo tanto entonces en el desarrollo sostenible cuando hablan del desarrollo sostenible por ejemplo le da mayor preponderancia al eje económico o mayor preponderancia al eje social y generalmente siempre va a ser una menor preponderancia del eje ambiental pero siempre deben estar presentes los tres pero no significa que deben estar prácticamente en la misma magnitud en el mismo tamaño en la misma dimensión por la ideología política que tiene cada país cada país dará mayor preferencia mayor predeterminación a uno de esos componentes entonces el componente mayor el principio fundamental mayor generalmente es el desarrollo sostenible creo que es un principio el principio es el inicio de algo y desde el punto de vista ambiental el derecho ambiental nace con los principios que se han ido generando desde estocolmo 1972 y cada una de las cumbres han ido aportando diferentes principios por ejemplo que se yo en estocolmo 1972 no había el principio contaminador pagador 1992 aparece el principio contaminador pagador como parte del desarrollo sustentable es decir los principios que dicen ustedes los principios serán inmutables o no serán inmutables quien me dice si los principios serán inmutables o no serán inmutables yo digo que si son inmutables que quiere decir inmutable que se pueden que no se pueden cambiar ingeniero que no se pueden cambiar que no se pueden cambiar inmutable que sí que no se puede cambiar todo les pregunto ahora si entendiendo fíjense entendiendo el término miren entendiendo el término pues yo le digo a ustedes que dicen ustedes los principios ambientales serán inmutables o no serán inmutables a ver no no son inmutables es decir están sujetos a cambio están sujetos a evolución es decir incluso el principio ambiental puede estar presente ahí pero no es lo mismo de hace qué sé yo tiempos que lo descubrieron por decir algo por ejemplo hablemos del derecho común del derecho general el principio a la vida el principio a la vida hoy es diferente al principio de la vida que era hace 20 años atrás con las diferentes connotaciones sociales económicas qué sé yo que había entonces miren los principios ambientales sí son inmutables es decir están evolucionando están cambiando se están prácticamente qué sé yo actualizando en función de los nuevos problemas que se están generando en la temática ambiental y por eso decimos de que el derecho ambiental es un derecho de tercera generación que está dentro del plano público es decir el principio puede estar ahí pero por ejemplo qué sé yo el principio contaminador pagador que nació en el año 1992 no es el mismo o no es el mismo tratamiento el que le damos los forestales ahora o los ambientales ahora porque los problemas ambientales hoy son mucho más graves que hace qué sé yo 20 años y no serán lo mismo que después de 10 o 20 años es decir el principio puede mantenerse ahí pero puede ser inmutable es decir puede ir cambiando desde esa perspectiva entonces decimos que el derecho ambiental está formado por un conjunto de normas entonces de dónde se han ido obteniendo esas normas de los diferentes principios de las diferentes fuentes del derecho que se han ido generando a lo largo de este tipo de convenios que se han generado en materia ambiental cuyo objetivo fundamental pues lógicamente la defensa la conservación la protección del ambiente es la razón por la cual existe una tendencia a ecologizar el derecho es decir cada vez el derecho tiene una mayor significación desde el punto de vista humano fíjense que la corte interamericana de derechos humanos generalmente es la que está encargada de dar el tratamiento a todos los problemas sociales sin embargo como el derecho ambiental es un derecho público es considerado como un derecho humano también y es la razón por la cual generalmente el derecho ambiental tiene que ver mucho con tratar de garantizar la calidad de vida de la población ¿qué características tiene el derecho ambiental entonces? bien el derecho ambiental es un poco diferente al derecho común al derecho societario al derecho penal al derecho mercantil generalmente tiene una visión holística claro generalmente el derecho ambiental es holístico porque es integral es complejo es decir no podemos tratarlo de manera aislada y uno puede decir se contaminó solo el agua sin haberse contaminado el suelo o uno puede decir se contaminó solo el aire sin haberse contaminado las plantas es decir tiene un tratamiento muy holístico esa es una característica fundamental que tiene el derecho ambiental otra característica tiene un alto contenido técnico claro mire por ejemplo la mayor parte de los convenios tienen anexos por ejemplo los convenios que ustedes van a investigar por decir algo no sé el convenio diversidad biológica tiene un anexo de lo que define qué es hábitat qué es ecosistema qué es un qué es por ejemplo qué es un una sustancia OVM es decir tiene un profundo contenido técnico y aquí intervenimos los ingenieros e ingenieras forestales los biólogos los ingenieros ambientales para poder aclarar dudas que existen desde el punto de vista técnico es decir no es totalmente legal sino que tiene un alto contenido de tecnicismo y cada vez existe una tendencia a internacionalizarlo recuerden ustedes que decíamos que a nivel internacional existe el principio de cooperación y el principio de coordinación el principio de cooperación se da a nivel supranacional es decir en igualdad de condiciones los estados pueden participar pueden colaborar en el cuidado de los recursos naturales pero también hay un principio generalmente de coordinación es decir ese principio generalmente que se da en cambio a lo interno a lo subnacional que puede ser un principio de coordinación interinstitucional o generalmente interadministrativo que lo vamos a ver más adelante tiene un profundo contenido de ser preventivo fíjense la razón por la cual la mayor parte de las leyes ambientales dicen ley para la prevención y control es decir la prevención en materia ambiental es un hecho que tiene que darse porque generalmente lamentablemente los problemas ambientales los impactos ambientales no tienen efecto de vuelta es decir a veces cuando se produce la contaminación es muy difícil que ese ecosistema realmente aguante o sea totalmente resiliente es decir muchas de las veces generalmente comienzan a aparecer hablemos de un incendio forestal por ejemplo que se yo se quemaron especies nativas y comienzan a aparecer no sé cantidad de especies pioneras por eso que realmente tiene un profundo contenido preventivo y lógicamente lógicamente permite por eso es un derecho ambiental desde el punto de vista humano que está dentro del derecho público de tercera generación que realmente está sobre los intereses particulares es decir privilegia intereses colectivos esa es la razón por la cual cada vez existe la tendencia a hacer una internalización de los costes recuerden que diferencia había aquí me dice a ver que diferencia habría entre un coste y un costo a ver que es un coste ambiental que era un coste ambiental ya dijimos eso la semana anterior porque dice que tiene una profunda tendencia a tratar de internalizar los costes ambientales a ver quien me dice que era un coste ambiental a ver mis estudiantes del séptimo ciclo no me dejen solo coste ambiental es el gasto que se realiza para la adquisición o reparación de un bien o servicio excelente Luis fabuloso extraordinario que lindo que trabajara así un coste es el gasto por reparar algo en cambio el costo decíamos que es lo que uno paga es la inversión que usted hace es decir cuánto cuesta esa no sé ese celular ese computador cuesta tanto entonces otra característica fundamental internaliza costes ambientales es un tratamiento de carácter horizontal porque decíamos que el derecho ambiental es integral es decir el derecho ambiental no es generalmente unitario en él están interactuando una visión ecosistémica porque decíamos hay una visión antropocéntrica y hay una visión ecocéntrica es decir están interviniendo los diferentes componentes que ustedes ya señalaron que existe en el ambiente sin embargo otra característica particular que tiene el derecho ambiental es de que existe una demasiada dispersión normativa hay una cantidad de atomización de normas cada vez salen normas sobre el suelo sobre el agua la tendencia siempre es específica es particular es decir ya no es sectorial como empezó en Estocolmo 1972 analizando que si yo por ejemplo un sector grande del ambiente sino que hoy ya es bastante específica eso significa entonces que existe una dispersión desde el punto de vista temporal en el tiempo y en el espacio existe entonces una dispersión temporal y si existe una dispersión temporal existe una dispersión institucional es decir esa coordinación interinstitucional o interadministrativa cada vez no existen roles claros por ejemplo el Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador es la autoridad ambiental a nivel nacional pero les decía la semana anterior que de acuerdo al SUMA Sistema Único de Manejo Ambiental hizo una una desconcentración de funciones y hoy las funciones en materia ambiental particularmente de estudios de impacto ambiental no tiene por ejemplo las unidades que realmente están acreditadas al SUMA es decir las unidades las autoridades ambientales de aplicación responsable que se llaman las triple A entonces existe una dispersión normativa en el tiempo y en el espacio pero lo más peligroso es de que existe una dispersión institucional y como dice el argol popular el que mucho abarca poco aprieta es decir hay una cantidad de instituciones que tienen competencia ambiental pero eso significa a veces que los roles y las funciones no las cumplen de manera satisfactoria ¿cuáles son las fuentes generales del derecho ambiental? de manera general el derecho generalmente se nutre por ejemplo del derecho comunitario o por ejemplo no sé del derecho que tienen los indígenas del derecho que tiene una comunidad del derecho nacional también pero sobre todo del derecho ambiental internacional cada una de las cumbres que se han ido generando a lo largo de la historia en temática ambiental han ido generando los insumos y los principios para poder nutrir el derecho internacional y por eso decimos que dentro de las fuentes en cambio específicas del derecho ambiental internacional este se nutre prácticamente de los tratados internacionales los diferentes tratados internacionales han ido aportando en su determinada época en su determinado tiempo con diferentes principios que han ido enriqueciendo el principio ambiental internacional se nutre también de la costumbre costumbres definitivamente que se están convirtiendo en ley en los diferentes países por ejemplo ya tenemos la costumbre por ejemplo en el país de conservar la biodiversidad y eso se va transmitiendo de generación en generación y forma parte entonces también de una fuente del derecho pero sobre todo de los principios ambientales pensamos que los principios ambientales el principio mayor o el más grande principio o el principio número uno en el derecho ambiental es el principio del desarrollo sostenible o desarrollo sustentable que lo estableció la señora Brutland en el año 1987 previo previo entonces a la declaratoria de la cumbre de la tierra en el año 1992 es decir ellos cinco años antes ya planificaban toda la doctrina todo el contenido de lo que iba a constituir los principios ambientales que se dictaron en río 1992 entonces del derecho internacional ambiental entonces tenemos las fuentes del derecho los tratados internacionales las costumbres y los principios ambientales pero a su vez al derecho de forma general también lo nutren los derechos comunitarios derechos nacionales y loicamente el derecho ambiental internacional ¿por qué etapas ha ido pasando el derecho ambiental? si decimos que el derecho se basa en principios que son no inmutables es decir que van cambiando que se van modificando que van evolucionando cada uno de los convenios internacionales han ido generando diferentes etapas en el derecho ambiental empezó siendo individualista y realmente ¿cómo empieza el interés la preocupación por la contaminación ambiental por el mal uso que se estaba dando a los recursos naturales? estaba leyendo una frase preciosa de Miguel Ángel Cornejo que prácticamente es una de las personas que yo sigo en esta cuestión de motivación dice que dice una frase preciosa verán escucharán dice el hombre malo necesita leyes el hombre bueno tiene derechos y no necesita leyes repito el hombre malo el hombre malo estoy hablando en forma general es una cita de él entre comillas el hombre malo dice necesita leyes el hombre bueno tiene derechos y no necesita leyes ¿qué significa entonces? significa que si nosotros manejáramos adecuadamente es decir de acuerdo a lo que dice Miguel Ángel Cornejo si la humanidad manejara realmente los recursos naturales y en general todo en función de sus valores en función de sus principios definitivamente no hubiera para qué aplicar la ley es decir no hubiera para qué la presencia de leyes miren hoy en día uno ve que prácticamente las leyes que tenemos no se dan abasto porque estamos haciendo mal uso de los recursos naturales o estamos haciendo mal uso que se o de los bienes de los servicios al mediodía escuchaba las noticias de que fíjense en los y que cementerios estaban robando el cadáver de un policía que ya creo se lo roban dos veces debe haber algún interés mal uso veía también que en una joyería en Quito se robaron un collar que valía 23 millones de dólares escuchan era base de Zapiro y generalmente era de origen piedras del África y como ya lo llegan a descubrir al robo se los roban hace tres meses 23 millones de dólares un collar 23 millones de dólares ya van a descubrir porque lo publican a través de internet y estaban a punto de venderlo a un hackear a un hackear entonces miren el derecho el derecho ambiental empezó siendo individualista es decir por el mal uso que la personalidad que la humanidad que los seres humanos en definitiva damos a los recursos naturales pero es utilitarista es utilitarista es decir es decir cada vez cada vez los principios ambientales han ido evolucionando han ido evolucionando yo les decía que al principio por ejemplo que se yo como los problemas no eran tan graves se analizaba desde el punto de vista evolutivo el sector por ejemplo que se yo desde el punto de vista sectorial desde el punto de vista de un área de una región muy grande que se yo se analizaban los problemas que se yo que ocasiona la minería pero luego realmente desde el punto de vista utilitarista ha ido evolucionando hoy las tendencias de las convenciones internacionales ya no es para analizar grandes sectores es para analizar cuestiones específicas cuestiones particulares ahorita por ejemplo están interesados en analizar el enriquecimiento de mercurio que produce que se yo o que se yo el daño que producen las armas bélicas en las guerras que se dan es decir lo que está produciendo el rompimiento de la capa de ozono lo que está produciendo los CFC es decir cada vez cada vez existe una tendencia mucho más clasificatoria y si hablamos en el caso de nuestra de nuestra rama cada vez que se yo tenemos una clasificación una normativa solo para bosques andinos una normativa solo para bosques tropicales una normativa solo para bosques secos ¿por qué? porque cada cada recurso tiene un tratamiento diferente y entonces eso también ha ido evolucionando a lo largo del derecho ambiental es clasificatoria fíjense que el análisis sectorial o particular ha hecho generalmente que cada vez analicemos de manera aislada y eso tiene sus pros y sus contras ¿no? porque generalmente eso significa que aparecen normas totalmente aisladas y decíamos que el derecho ambiental es integral es común es decir conjuga un conjunto de disciplinas y cuando analizamos la norma ¿no? el reglamento no sé de manera aislada perdemos de vista el componente general es decir por ejemplo que si estamos analizando solo la incidencia por decir algo no sé hablemos del aluminio del hierro en el suelo estamos descuidando posiblemente el efecto que puede tener sobre la minería el efecto que puede tener sobre el agua el efecto que puede tener sobre el aire es decir cada vez esta clasificación mucho más específica mucho más particular hace que realmente el abordaje sea de una manera aislada generalmente ha pasado a ser integrador ¿no? el derecho ambiental no podemos tratarlo de manera particular no podemos tratar de manera aislada generalmente tiene una visión entonces ecocéntrica una visión biocéntrica una visión antropocéntrica es decir porque existe una integración existe una integración de lo biótico y lo abiótico existe una integración de la flora y la fauna por lo tanto entonces debe ser un derecho integrador un derecho realmente que permita aglutinar los diferentes componentes de la biodiversidad los diferentes componentes entonces del ecosistema del hábitat entonces miren eso significa entonces así como es integrador significa también significa también que realmente es más complejo fíjense que por ejemplo el principio del desarrollo sostenible o sustentable generalmente no sólo abarca la parte generacional es intergeneracional y por qué decimos que no sólo es generacional generacional quiere decir si sólo se preocupara de las presentes generaciones es intergeneracional este principio de desarrollo sustentable porque se preocupa de las presentes y futuras generaciones es si tiene que ser integrador tiene que ser realmente un derecho que permita integrar que permita aglutinar tanto a las presentes generaciones como a las futuras generaciones Entonces, desde el punto de vista integrador, entonces es generacional e intergeneracional. Es prácticamente el derecho que permite entonces aglutinar los diferentes componentes que forman un ecosistema. Y desde el punto de vista ecosistema, justo lo que estábamos viendo, el ecosistema decíamos que es la interacción que existe entre factores bióticos y abióticos que dan la apariencia de un todo. Eso decimos que es un ecosistema. Interacción de factores bióticos y abióticos, pero que dan la apariencia de un todo. ¿Qué significa eso? Significa que el uno depende del otro. Anteriormente a nosotros siempre nos hicieron querer pensar de que solo lo biótico tenía más valor, que solo lo biótico era lo más valioso dentro del ecosistema. Hoy sabemos que eso tiene una visión integral, una visión holística. Es decir, los factores abióticos son de fundamental importancia, por ejemplo, para la existencia de los factores bióticos. Y los factores bióticos coexisten con los factores abióticos. Y eso generalmente debe considerar el derecho ambiental. Es decir, el tratamiento ecosistémico, el tratamiento del todo, en donde están interactuando desde el punto de vista holístico, tanto los factores bióticos como los factores abióticos. Por eso yo siempre digo que esta es un área, verán, que está inexplorada todavía. Los abogados no manejan aquello. Nos faltan especialistas en derecho ambiental. Y ahora necesitamos tanto especialista en manejo forestal, verán. Necesitamos especialistas, másteres en derecho ambiental. Recién hace unos 15 días me llamaba un estudiante que se graduó, ingeniero ahora ya, forestal en el proyecto. Y me dice, ingeniero, quiero seguir una maestría en derecho ambiental y hay una cantidad viva online. ¡Claro! Porque generalmente el abogado no entiende la parte ecosistémica. El derecho ambiental tiene un profundo contenido de carácter técnico. Es tecnicista. Y entonces hay que saber entender aquello. Entonces, miren, esta etapa ecosistémica nos obliga, entonces, a que el derecho ambiental sea más integral, más común y que tiene una visión totalmente holística. ¿Cuáles son las clases de normas que existen? Generalmente, desde el punto de vista de la norma, las normas o las disposiciones, realmente que son de carácter dispositivas, son disposiciones que permiten realmente hacer declaraciones. Esas declaraciones, ¿qué nomás permiten o facultan? Permiten ordenar, permiten decretar o permiten concretar. Es decir, es un enunciado, pero realmente ese enunciado puede ser modificado. Aquí otro término para el glosario del catálogo. Abrogación. ¿Qué es abrogación? Abrogación es de que permite, permite ser derogado algo. Entonces, una disposición significa que puede ser anulada o puede ser modificada. Es decir, a usted le entregan un principio jurídico, le entregan un documento, no sé, alguna definición de algo, ¿no? Que puede ser contenida en una disposición. Por ejemplo, dice, le disponen que usted haga, no sé, alguna cuestión en su trabajo, ¿no es cierto? Usted, como las clases de normas dispositivas son de carácter abrogativo, es decir, está en la capacidad de poder pedir una modificación, pedir incluso una anulación. Es decir, las disposiciones son de carácter apelable en definitiva, ¿no? Es decir, ese principio jurídico, ese propósito administrativo, no sé, alguna cuestión relacionada, no sé, desde el punto de vista ecológico, puede ser, puede ser entonces derogado. Y a eso decimos entonces que admite una abrogación, abrogación, que es diferente a una derogación, ¿no? Es decir, si a mí me dan una disposición, me dice, ¿sabe que usted le dispongo que dé clases desde las seis de la mañana? Me dispone, no sé, el señor rector me dispone, dice, señor Víctor Hugo, a través de la presente dispongo que usted dé clases a partir de las seis de la mañana. Yo puedo, yo puedo admitir una abrogación. Es decir, le puedo solicitar a través de, no sé, de un documento, de un enunciado, de que esa disposición pueda ser anulada o pueda ser modificada. Esa es una característica fundamental que tienen las normas de carácter dispositivo. Segundo tipo de norma, en cambio de carácter, imperativas, imperativas. Los que de alguna manera han tenido la posibilidad de leer, y me acuerdo que en el colegio leíamos nosotros la literatura clásica, la literatura romana, por ejemplo, ¿no? Hablando de Homero, hablando de ese tipo de literatura. ¿Se acuerdan que ellos vivían siempre en un imperio? Y el imperio generalmente es una orden, es un mandato, pero que tiene que ser de cumplimiento obligatorio, sopena de una sanción. Es decir, es decir, ahí sí no admite abrogación. El caso de la vindicación de Cuba a este general, Arnaldo Ochoa, lo sentenciaron prácticamente a fusilar, lo fusilaron, ¿verdad? Sin derecho a abrogación. Es decir, es decir, en este caso, la resolución era de carácter imperativa. Es decir, las normas de carácter imperativo ordenan, mandan el cumplimiento obligatorio de esa sanción bajo pena. Es decir, si usted no lo cumple, definitivamente tiene que cumplir sí o sí. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, dicen, no sé, en algún conflicto legal, dicen, se lo cita a usted, qué sé yo, por primera vez. No, y en la primera vez usted puede ir o no puede ir. La segunda igual, pero en la tercera dice, usted tiene que ir sí o sí, o lo llevamos con la fuerza pública. Es decir, es de carácter imperativo. Es decir, usted ahí no admite el recurso de abrogación. Es decir, no permite el recurso de cambio, de anulación, de derogación, de ese tipo de norma. Entonces, imperativas son de cumplimiento obligatorio. Y tenemos la tercera clase de normas que pueden existir, que son las punitivas o sancionadoras. De mañana escuchaba aquí las noticias, de que generalmente desde el punto de vista punitivo decía, le van a cambiar la pena, no sé, a una persona que decían ahí. Es decir, desde el punto de vista punitivo, quiere decir que castigan la violación o el incumplimiento de algo. Lo que decía, lo que les comentaba, lo que dice Miguel Ángel Cornejo. Le voy a cambiar yo para no decir hombre. La humanidad necesita leyes. La humanidad mala necesita leyes. La humanidad buena no necesita leyes porque tiene valores, tiene principios. Las punitivas tienen que ver con las penas. Y generalmente las normas punitivas son las que contempla en el Ecuador el COIP. Creo que ya está en el Rosario, que es el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, cuando a usted le hablan de una sanción punitiva, está refiriéndose a una pena. Y una pena que realmente puede ser sancionada, no sé, con privación de la libertad. Ahora está de moda esta cuestión de los grilletes, la cuestión de la detención domiciliaria, etcétera, etcétera. Pero está directamente relacionada con las penas. Pero esta palabra es muy similar a pecuniario. ¿Qué era en cambio pecuniario? A ver, ¿qué era en cambio pecuniario? ¿Quién se acuerda que era pecuniario? A ver, ayúdenme. ¿Qué era pecuniario en cambio? ¿Pecuniario? A ver, ¿sí están al otro lado? ¿Sí me escuchan? Sí, sí se me escucha. A ver, pecuniario. ¿Qué es pecuniario en cambio? Porque confunde, a ver, siempre la gente confunde con punitivo. Lo punitivo tiene que ver con las penas, con las sanciones. Y cuando se castiga la violación o el incumplimiento de algo, y en este caso de la norma ambiental. Pero ¿qué será en cambio pecuniario? De mañana decía, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Ustedes van a saber. El de los carácteres económicos. Que son excelentes, Anit. Perfecto. Felicitaciones. Fábulos. O sea, cuando hablamos de carácter pecuniario, se refiere a una sanción de carácter económica. Por ejemplo, decía de mañana, la noticia decía, en el distrito metropolitano de Quito, fíjense qué bonito cuando uno entiende aquello, ¿no? Decía, como ya se terminó este confinamiento, vuelve nuevamente pico y placa. Y los que salgan realmente en el día que no le corresponde, van a tener una sanción pecuniaria, decía. Del 50% del salario mínimo vital en Ecuador. ¿Cuánto es el salario mínimo vital en Ecuador? A ver, algún rato revisamos las preguntas. Está pendiente el PIB del percapo. Actualmente creo que se encuentra en 400 dólares. 400 dólares. 400 dólares. Es decir, la multa, miren, por ejemplo, en el distrito metropolitano de Quito, si su placa de su carro es par y sale en el día que no es el adecuado, le ponen 200 dólares de multa. Entonces, pero no hay que confundir con lo punitivo. La norma punitiva es aquella que castiga la violación o el incumplimiento de algo con penas. Penas. Perfecto. ¿Cuáles son los principios que se recogen en la legislación ambiental? Yo diría que el principio madre, el principio más grande realmente, que diría el número uno, el número uno dentro de las normas ambientales, es el principio de desarrollo sostenible. ¿Y cuándo nace el principio de desarrollo sostenible? Nace en Río 1992. Y por eso decíamos que los principios ambientales generalmente son inmutables. Es decir, pueden cambiar, pueden modificarse. El principio puede seguir siendo el mismo. Es decir, el desarrollo sustentable que era en el año 1992, que fue realmente elaborado, esbozado por la señora Grutland, no es el mismo de ahora. Posiblemente ahora existan mayores mecanismos. Se ha generado mayor doctrina. Se ha generado mayor elementos de juicio. Se han elevado mayores antecedentes. Se ha generado mayor jurisprudencia para el glosario. ¿Qué es jurisprudencia? O sea, la jurisprudencia generalmente es la cantidad de sentencias que se dan similares y que sirven de respaldo para otra. Número, cantidad de sentencias similares que sirven de respaldo para otra. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, que en este principio, el que contamina paga, ¿no? El municipio, por poner un ejemplo de, no sé, el municipio de Guaycimi, tuvo una experiencia y sancionó ya a una empresa minera, ¿no? Luego el municipio, no sé, de Zamora, quiere sancionar lo mismo, tiene jurisprudencia ya. ¿Qué es la jurisprudencia? La experiencia que ya produjo, esa sentencia que produjo Guaycimi. Esto es una jurisprudencia, ¿no? Ya produjo, ya sentenció Guaycimi, sentencia Zamora, y ahora también, qué sé yo, quiere sentenciar el cantón, el cantón Yansatsa, ¿sí? Va a sentenciar a Yansatsa. Tiene jurisprudencia ya. Es decir, ya hubo algo, ya sentenciaron al contaminador pagador. Entonces, eso significa la jurisprudencia. Entonces, en el principio del contaminador pagador, ¿no? Generalmente se viene a cargar el coste ambiental, ya saben lo que es coste, ¿no? Generalmente por la descontaminación de aquello. Por lo tanto, entonces, la persona, la sociedad o la empresa o quien produzca el daño, tiene que internalizar los costos de reparar aquello. ¿Qué quiere decir internalizar? Es decir, tiene que asumirlos. Tiene que asumirlos. Para tratar de reparar o restaurar ese daño ambiental. Fíjense que el principio contaminador pagador no es que yo pago por el daño. No. Yo tengo que reparar el daño. Tengo que restaurar el daño, ¿sí? Y por eso, entonces, decíamos que este principio contaminador pagador forma parte de un principio de precaución. O es parte del principio precautelatorio o precautorio, ¿no? Es decir, ¿qué es un principio de precaución? Decíamos aquel que no necesita tener evidencia científica para poderlo hacer efectivo, ¿sí? Ahí decimos que se está aplicando el principio de precaución. Es decir, entonces, no se trata, no sé, viene aquí una empresa minera y produce un daño. Dice, señores, bueno, ¿cuánto cuesta usted el espalho? No, señor. Se trata de reparar. Ahí había anteriormente un bosque. Ahí había anteriormente un recurso hídrico. Entonces, se trata de reparar, se trata de restaurar. Entonces, ¿quién produce el daño? Tiene que internalizar los costes de reparación. Tiene que internalizar los costos ambientales. Ahí estamos hablando del contaminador pagador. Por lo tanto, no tendría objeto, ¿no? Pero eso es lo que hay que hacer, es entender a los gobernantes de tu alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales. Ellos piensan, dicen, muy bien, me acuerdo que una vez en Chahuapamba, cuando estuve en el Ministerio del Ambiente del 2005 al 2008, un alcalde loco abrió una carretera en Chahuapamba, que prácticamente, puede ser Fabiolita, si lo conozca, atravesaba un bosque protector. Y cuando ya hizo el daño, cuando hizo el daño, nosotros lo sancionamos. Dijo, muy bien, ¿quién lo sanciona? ¿Cuánto tengo que pagar? No, se trata de cuánto tengo que pagar. No es si haces la pagas. No es este principio. Este principio es tratar de reparar. Y eso hay que explicarles aquello. Y ustedes algún día van a ser asesores, ¿verdad? Hay que decirle, mire, señor alcalde, señor prefecto, señor presidente de la junta parroquial, el principio de contaminador pagador no es que el que la hace la paga. No. Es de que nosotros tenemos que actuar con un criterio de precaución. Porque lo contrario, nos toca reparar o nos toca realmente restaurar. Segundo principio, el principio de subsidiariedad. A ver, ¿quién me dice qué es un subsidio? A ver, ayúdenme, ¿qué es un subsidio? Cuando el gobierno no es parte del precio. Excelente. Es un alivio económico, ¿no es cierto? Pero ese alivio económico se lo hace en función del bien común. Es decir, acercándonos a las personas que mucho más lo necesitan. Ese es un subsidio. ¿Qué es el principio de subsidiariedad? Es decir, tratar de pensar desde lo local para poder realmente actuar a lo nacional. Es decir, con el ánimo, con el ánimo de proteger, de ayudar de manera particular a las personas más necesitadas. Por eso generalmente que la legislación ambiental es un bien común. Fíjense que vamos a ver algunos artículos por ahí que realmente están relacionados, lo consideran a un daño ambiental como de acción pública. Acción pública. No sé, tal vez ustedes no han tenido la posibilidad, pero si quieren vean en YouTube. Antes daban, por ejemplo, tres patines. Y decía audiencia pública. ¿Qué quiere esa audiencia pública? Es decir, que se lo iba a hacer a vista de todos. Entonces, el principio de subsidiariedad busca proteger de manera particular a las personas que más lo necesitan. Por decir algo, miren, ahorita, ¿por qué se discute en el Ecuador la cuestión del subsidio al gas, el subsidio al diésel o el subsidio a la gasolina? Porque realmente si subsidian un recurso, se van a realizar todos. Entonces quieren que el subsidio sea diferenciado. Entonces no puede ser lo mismo que no sea un camaronero, pague, no sé, por el subsidio, el subsidio del 10, es lo mismo que paga una persona que tiene una camionetita y que sale de malacatos una vez a la semana. ¿No es cierto? No está realmente actuando el principio de subsidiariedad. O sea, no es justo desde otra perspectiva. El derecho ambiental tiene este principio de subsidiariedad. Es decir, de proteger el bien común, de tratar realmente de favorecer, de ayudar a las personas que lo necesitan en mayor medida. Y eso definitivamente a veces hay que entender también en el contexto general, en el contexto en que nosotros nos desenvolvemos. Por lo tanto, entonces, cuando uno estructura una norma, usted sí les va a tocar estructurar una norma o contribuir a estructurar una norma. Hay que considerar entonces este carácter instrumental de la norma ambiental. ¿Cómo se estructura una norma? La norma nace de la situación actual, es decir, del diagnóstico. Del diagnóstico. Se acuerdan que decíamos que un problema ambiental tiene tres momentos. Antes, durante y después. Antes, realmente hacíamos prevención. Y decíamos que la prevención, realmente es cuando tenemos certeza absoluta, desde el punto de vista científico, que eso va a producir un daño. O es un peligro. Y por lo tanto, no tenemos que hacerlo, desde el punto de vista de la prevención. Antes, durante, hacemos control. Es decir, buscamos todas las formas necesarias para controlar o mitigar ese daño. Y decimos que después hacemos el manejo. Y ahí actúa el principio de precaución o precautelatorio. Es decir, que tratamos de reparar o restaurar el daño. Nos partimos de la situación actual. En función de la situación actual, buscamos la estructuración de la norma ambiental, pero orientada a cumplir con el principio ambiental básico, madre. El principio ambiental más grande, que es el desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. Entendido como la capacidad de ser generacional e intergeneracional. El principio de desarrollo sustentable o sostenible, según la señora Grutland, tiene realmente una aplicación desde el punto de vista generacional e intergeneracional. ¿Qué quiere decir generacional? Es decir, no solo se preocupa de satisfacer necesidades actuales de la generación actual, sino que busca también satisfacer necesidades de las generaciones futuras, intergeneracional. Es decir, de generaciones que están incluso fuera de nuestra óptica, que están fuera de nuestra cabida. Eso debe tener una norma ambiental. Es decir, parte de un diagnóstico, parte de una situación actual, pero enfocada siempre desde el punto de vista del principio primario, primigénito, originario, del desarrollo sostenible, de ser generacional y ser intergeneracional. Ya saben por qué es generacional. Porque no solo satisface las necesidades de las presentes, sino también satisface las necesidades futuras, y ahí decimos que es intergeneracional. Por lo tanto, para poder elaborar normas, y que estas normas ambientales sean eficaces, es importante considerar algunos elementos que realmente son necesarios, que el ingeniero, la ingeniera forestal considera. Yo me acuerdo cuando estuve en el Ministerio del Ambiente, nos tocó hacer a nosotros la norma para poder determinar calidad de semillas. ¿No? Calidad de semillas. Y recuerdo que, no sé si ustedes conocen, saben que la parte suroccidental de la provincia de Loja, que contemplan las provincias de Loja y el Oro, hasta la Cota Mil son zona de Veda, que fue declarada en el año 1972. ¿No? Y recuerdo que estábamos haciendo la normativa, ¿no? Y una bióloga que venía de Quito vino acá y quería ir al bosque seco, nos pidió permiso porque quería tumbar árboles de palo santo. Tumbar árboles de palo santo. Entonces yo me opuse a aquello y le dije, mire, no puede ir usted allá. Dijo, vea, ingeniero, usted se va a abstener a las consecuencias porque yo, si no me puedo ir a Zapotillo, no puedo cumplir el trabajo, porque estábamos elaborando esta norma a nivel nacional de semillas, y tengo que ir allá. Pero mi objetivo fundamental es tumbar un árbol. Digo, no puede tumbar absolutamente nada. Entonces tengo que llevar, qué sé yo, algún elemento. Digo, mire, es una veda total, es una veda total. Es una veda total, es una veda permanente, y definitivamente se la declaró ¿cuándo? En el año 1972 había problemas entre Ecuador y Perú. Y tuvo una declaración estratégica. Participaron diferentes, verán, organismos intergubernamentales. Primero, Ministerio de Defensa, perdón. Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio de Comercio, Integración y Pesca. Pesca, Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Cancillería Nacional. Cinco ministerios interminarios. Este no había Ministerio del Ambiente. Y hicieron un decreto de veda inter, qué sé yo, gubernamental. Entonces, ahí practicaban que hasta la cota mil no había cómo tocar absolutamente nada. O sea, era una veda total y una veda permanente. Y es la razón por la cual todavía nos quedan bosques en la parte suroxialtal de la provincia de Loja y de la provincia de Loro. En ese momento había guerra. Se quería defender realmente la población. Quiero decir, el arbolado servía como camuflaje para los militares. Pero al otro lado, en el Perú, había una fábrica de parquet, básicamente a base de Guayacán, a base de Hualtaco. Y entonces trató de limitar con esa veda. Esta señorita vino, se puso brava acá, dijo, me regreso a Quito y no la dejé ir. Y dijo, pero usted el día lunes está cancelado. No, en verdad, la ministra me puso un memorando. Me dijo, quiero que el día lunes te saca por urgente. Nosotros fuimos llevando unos frutos que habíamos recogido y nos fuimos a Quito y le dije al secretario abogado que había el ministerio. Le digo, sáqueme 10 copias del decreto de Vera. Y fuimos a Quito, tuvimos la reunión. Todo el ministerio, me acuerdo que olía a palo santo por todos lados. Empezamos la reunión. La ministra, yo me fui con el abogado. Entonces empieza la reunión y dice la bióloga, a ver, por favor, señora ministra, le pido que el ingeniero Vera se intervenga. Le digo, ministra, por favor, si me permite, yo quiero intervenir al último. Dijo, bueno, me parece perfecto. Entonces hizo intervenir a la bióloga, que eso iba a mejorar la calidad de vida de las personas, que esto, que el otro, aquí más allá, y que no solo se debe pensar en la norma de semillas. Cuando ya habían intervenido todos, el ministro me dijo, bueno, ahora sí, Víctor Hugo, quiero escucharte hablar. La ministra Anita Albán Mora le dijo, mira, Anita, permíteme entregar una copia de un documento que les voy a hacer la entrega a todos. Decreto de veda. Entonces la ministra comienza a revisar y dice, pero ¿cómo? ¿Es decreto de veda esto? Hay una veda, una veda, le digo ministra, y es interministerial, interministerial. Es decir, la norma no estaba siendo validada desde su nacimiento. Estaba mal. ¿Pero qué significa eso? Le dijo la bióloga. ¿Tú no conocías que eso era zona de veda? La chica se quedó muerta. Dijo, yo no sabía. La norma estaba naciendo mal desde su nacimiento. Entonces dijo la ministra, dijo, mira, Víctor Hugo, ¿qué se puede hacer? Le digo, mire. La bióloga le dijo enseguida, mire, ministra, lo que tiene que hacer es inmediatamente derogar este decreto de veda y usted declarar uno que sea un poco más suave. Y le digo, no, no puede hacer, porque el decreto de veda es interministerial, es intergubernamental. Por lo tanto, ya no hay el Ministerio de Integración, Comercio y Pesca, ahora tiene otro nombre. Entonces, Víctor Hugo, ¿qué hacemos? Dice, se quedan tú y el abogado ocho días aquí en Quito y buscamos la forma como esa norma nazca de manera bien. Es decir, nazca desde el punto de vista legal. Eso sí hacemos los forestales. Sentido común, les dije a ustedes. Yo no quiero sacarlos de abogado. Primera cuestión para que una norma sea eficaz, hay que considerar desde la génesis, desde el origen, cuál es el nacimiento de la misma. Y lógicamente hay que tomar en cuenta lo que ustedes dijeron antes, que es la parte de la pirámide de Kelsen. Es decir, la bióloga nunca había conocido que había una zona de veda. Quería morirse en ese momento. Leía y sobreleía. Decía, pero yo nunca encontré ese documento. Ese documento tiene incluso un carácter histórico y un carácter realmente estratégico. Porque en su momento el Ecuador quería defenderse de lo que atacaban los peruanos. Debe estar entonces respaldada por el marco normativo coherente. Debe ser clara, debe ser flexible, pero sobre todo debe tener el respaldo de la autoridad sólida, de la autoridad, en este caso nosotros, ambiental. Miren, cuando a usted prácticamente le dé el respaldo a la autoridad ambiental, significa que va bien. Significa que va bien. Hay una máxima que dice este Miguel Ángel Cornejo, dice que en la vida los seres humanos tomamos decisiones. Decisiones unas buenas, otras malas. Pero él dice que cuando las ideas generalmente que salen, cuando los pensamientos que salen de la cabeza, no se conjugan con los sentimientos que salen del corazón, por ahí la cosa no es. Es decir, los seres humanos tenemos que ser congruentes. Y cuando definitivamente usted tiene el respaldo de la autoridad, usted definitivamente tiene la posibilidad y la base para poder continuar con la estructuración de la norma. En el momento que la autoridad a usted le retire el respaldo, váyase, váyase. No se haga el esbirro, no se quede ahí, porque no, 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 no. Si tiene dignidad, váyase. O sea, las normas tienen que estar respaldadas por la autoridad. Miren, nosotros nos quedamos respaldados por la ministra que dijo, quédense ocho días, que se dio pagados acá todo, pero tratemos de sacar bien la norma. Es de fundamental importancia que la norma esté amparada, que esté respaldada por la autoridad ambiental correspondiente. Pero lógicamente no solo eso. Hay que socializar con la ciudadanía. Tiene que estar respaldada. Es decir, es importante que la autoridad a usted le dé un espaldarazo. Es importante que venga y le dé un golpecito en el hombre y le diga a Jordi, vas bien. O qué sé yo, Joanita, vas bien, vas bien. Primer respaldo de la autoridad. Como autoridad, como persona y como institución. Como ella representa a la institución, significa que entonces la institución lo está respaldando a usted. Y si no tiene respaldada la ciudadanía. Y si la norma realmente es estéril. Si la norma va a afectar intereses. Va a afectar condiciones de vida de la población. Definitivamente no va a poder prosperar. Es de fundamental importancia lograr la participación de las personas. Pero entendía la participación como el hecho realmente de ser participativo. Aquí hay una diferencia entre lo que es participación y participativo. Pondránlo en el glosario. Participación es la capacidad de poder, no sé, participar en algo. Participar pero sin voz ni voto. Eso es participación. Me invitan a usted, no sé, a una reunión. Se sienta al último, escucha y se va. Eso fue participación. Me hicieron Máximo Pirbali. Sabe que en esta reunión hubieron 100. Por ejemplo, lo que hubo la semana anterior, que es la rendición de cuentas que hacen las autoridades. Es participaciones. Pues lo que se dio, la semana anterior, por ejemplo, había la rendición de cuentas de las diferentes autoridades de aquí de LOJ. Entonces invita, qué se yo, a la socialización de tal cosa. Participación. Lo hacen firmar a usted, le dan un cafecito y se va. Pero participativo es cuando la persona esté en la capacidad de poder tomar decisiones. Y la norma, para que sea respaldada por la ciudadanía, tiene que tener el consentimiento de la misma. Es decir, debe haber realmente un proceso de socialización y que lógicamente la ciudadanía respalde la norma. Haga modificaciones a la norma. Pero yo me acuerdo que esta normativa de semillas, incluso la difundimos en la universidad, en la técnica, en la nacional, difundimos en Zapotillo, en Macará, cada vez alimentábamos la norma. Cada vez realmente se respaldaba la norma. Y lógicamente las normas, para que sean eficaces, es de fundamental importancia que tengan algún tipo de incentivo. Incentivo que puede ser de carácter moral, que puede ser de carácter ambiental, que puede ser de carácter social, pero no hay que descuidarte bien el incentivo que puede ser de carácter punitivo, punitivo. En la vida uno no solo hay que dar castigos, hay que premiar, ¿verdad? Lo que yo le decía a este estudiante, ¿no? Para mí realmente el mejor premio no es que me den un premio económico. El premio a veces que me digan que voy bien, que realmente estoy haciendo bien las cosas. Es un gran incentivo, ¿verdad? Por eso dicen que uno en la vida puede tener muchas cosas, muchas cosas que mostrar, pero no tiene nada que contar. La vida uno debe tener más cosas que contar y menos cosas que mostrar. Entonces, la norma también debe dar incentivos. Incentivos que pueden ser de carácter moral, de carácter ambiental, de carácter social, pero también realmente pueden ser de carácter pecuniario. Miren lo que pasa con sociobosques, aunque sean, no sé, 20, 30 dólares que les dan por hectárea, y es algo, ¿no? Porque la ley, como habíamos señalado, es un cuerpo normativo, es un cuerpo legal que permite hacer algo, que prohíbe hacer algo, pero que también sanciona. Pero si me permite, a mí me permite realmente dar un incentivo, dar un premio que le vaya a incentivar a la persona. Por lo tanto, entonces, fíjense esto del derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, no es algo, entonces, que está, o es de patente de corso, o que es realmente propio del legislador o del asambleísta, ¿no? El derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho humano, humano. Y por eso digo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos trata asuntos de carácter ambiental, porque generalmente los derechos, el derecho al ambiente, el derecho a la población, a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, es un derecho humano de tercera generación. Es decir, existe una sinergia, existe una congruencia entre lo que es generalmente el ambiente y lo que es la parte del ser humano. Yo siempre digo, que hay una relación muy cercana entre la pobreza y la contaminación, ¿no? Los lugares más contaminados generalmente son los tuburios, y da la casualidad que es donde vive la gente más pobre, ¿no? Entonces, el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se va incorporando se va incorporando en las constituciones. Yo creo que decimos que se va ecologizando las constituciones porque es un derecho colectivo también. Decíamos que es un derecho público, por lo tanto, es un derecho a todos. Por decir algo, vamos a suponer, hace tres años, tres años, no sé si ustedes escucharon, creo que ya estaban en la carrera, aquí en el Capulí, ya Jairita posiblemente se sepa, hay una manifestación de la población que se paró porque no dejaron poner una antena, una antena de una operadora de celulares, aquel loco. Estuvieron, creo, como más de un mes verán ahí haciendo un acto de resistencia. Creo que más de un mes, dos, tres meses que los tuvieron. En ese tiempo yo me iba a los martes tarde a Malacatos, yo pasaba por ahí seis y media y ya estaban prácticamente ahí. Y yo regresaba a cinco de la mañana y ya estaban prácticamente todos en sus puestos impidiendo que vayan a poner realmente la antena. ¿Y por qué reclamaban todos? Porque era un derecho colectivo. Es decir, si ponían la antena no se volvía a afectar, no sé, a la gente que vivía y les afectaba absolutamente a todos, ¿no? Por lo tanto, entonces decimos que el derecho ambiental incorpora la Declaración de Derechos de Estocolmo, 1972. Y por eso decimos entonces que el punto de partida del derecho ambiental generalmente es Estocolmo, 1972. Y por eso decimos que es un derecho relativamente joven en relación al derecho romano que partió antes de 400 años antes de Cristo. Pero estoy en duda todavía si está por arriba de los derechos individuales. Es decir, todavía en algunos sectores priman todavía los derechos individuales. Ejemplo, las mineras. Es decir, el derecho individual de la empresa, de la institución, a veces todavía como que está por arriba del derecho colectivo, ¿no? Y a veces todavía se siguen primando derechos individuales. Por lo tanto, ¿dónde está contenido? Artículo que hay que ponerlo entonces en el catálogo. ¿Qué dice el artículo 14? Fíjense, el artículo 14 de la Constitución Política de la República del Ecuador, entonces reconoce este derecho de Estocolmo. ¿Reconoce entonces? Lo incorpora aquí. Entonces, ¿el legislador qué hace? El legislador lo que hace es tratar de incorporarlo en la norma. Dice el artículo 14, se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Fíjense que el legislador cuando escribe aquello ni siquiera se da cuenta la connotación que esto tiene, la grandeza que esto tiene. Derecho, derecho. 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 Que tenemos toda la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y lógicamente el suma causaito. Y aquí lo que le decía del interés público. O sea, la preservación del ambiente para el Ecuador es un interés público que prácticamente nos mueve a todos. Y es la razón cuando de repente, por ejemplo, alguien reclama, recién se están dando cuenta y recién están dimensionando la magnitud del problema en el que se metieron. Este artículo 14 es lapidario. Dice, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ¿Y qué tal si no tiene alcantarillado? Si no tiene agua potable. Eso es de interés público. Entonces, la preservación del ambiente, la preservación de la biodiversidad, de los ecosistemas, del patrimonio, etcétera, etcétera, es de interés público de acuerdo al artículo 14 de la Constitución. Este artículo tiene que estar entonces en el catálogo. El deber del Estado entonces es tratar, es tratar de garantizar a los ciudadanos entonces el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entonces, ¿qué es deber del Estado? Por ejemplo, está ligado íntimamente al primer principio del derecho ambiental, al desarrollo sostenible, que es el primer principio del derecho ambiental. Y decíamos que este principio es generacional y es intergeneracional. Generacional decíamos porque no solo se preocupa de satisfacer las necesidades de la presente generación, sino que se preocupa también de satisfacer lo intergeneracional, es decir, de lo que se viene más adelante. Por eso el Estado entonces tiene que garantizar el principio de sustentabilidad. Otro deber del Estado, la corresponsabilidad diferenciada. ¿Qué significa aquello? Significa de que todos en el producto de nuestras acciones, de nuestras medidas, de nuestras actividades que hacemos, siempre estamos produciendo algo en el ambiente, pero de manera diferenciada. Es decir, el grado de responsabilidad de los diferentes actores es diferente. Y a esto lo que generalmente decimos que es el principio de corresponsabilidad asimétrica o diferenciada. Pero también hay el principio de responsabilidad común. ¿Por qué hay el principio de responsabilidad común? Porque todos coexistimos en la Tierra, todos coexistimos en un ambiente, y por lo tanto, en mayor o menor medida, somos responsables solidariamente. Somos responsables desde el punto de vista común. Fíjense que hoy en día, hoy en día, después prácticamente de la convención de Johannesburgo, se dio mucho, mucho énfasis a la empresa privada y la sociedad civil. Es decir, ya no solo es el Estado el que tiene que encargarse de la precaución, de la prevención, del control, ¿no?, de los problemas y los impactos ambientales. También es hoy en día la empresa privada y es la razón por la cual mucha incidencia de la sociedad civil. Y cada vez es más creciente, ¿verdad? Cada vez es más creciente realmente la participación de la sociedad civil. El principio de precaución, ¿dónde nomás está contenido? ¿En qué cuerpos legales nomás está contenido? Entonces decíamos que el principio de precaución es un principio reparador. Luego le llaman algunos principios precautorio, precautelatorio o de prevención, o perdón, o de precaución. No confundir con prevención, ¿verdad? Cuidado. El principio de precaución no es lo mismo que el principio de prevención. Si ahí me dijeran, enumere cuáles son los principios en orden de prioridad, en orden de importancia, para mí el primer principio es el principio de desarrollo sostenible. El segundo, el principio de participación y el tercero puede ser el principio de precaución o precautoria. ¿Cuándo se aplica el principio de precaución? Este principio de precaución nace del principio 15 de la declaración de Río que debemos estudiar más adelante. ¿Qué dice este principio? Dice generalmente que con el ánimo de precautelar, con el ánimo de prevenir prácticamente aquello, hay que tomar medidas urgentes aunque no existan evidencias absolutas de que eso puede producir un daño. Ejemplo, los OVM, que eran los organismos vivos genéticamente modificados. No sé, satanizan mucho, por ejemplo, a los transgénicos. Y dicen, no sé, ¿saben que está prohibido el uso de transgénicos? Porque, no sé, por decir algo, el tomate transgénico que lo formaron para que sea resistente a heladas, le pusieron un gen de un pez. Y la gente sabe que eso está produciendo escamas en las personas, escamas en los niños. No es un hecho comprobado. Pero si manejamos el principio de precaución, eso se tendría que evitar. Eso significa el principio de precaución. Es decir, se aplica cuando generalmente el daño, el daño, no está comprobado científicamente, pero hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Entonces, eso se basa en el principio de precaución que está amparado, que está respaldado en el principio 15 de la Declaración del Río. ¿Qué es entonces esto de la precaución? ¿Qué es esto de la precaución? ¿Y por qué esto realmente es la precaución? Fíjense, cuando los seres humanos nos tocan el bolsillo, cuando los seres humanos nos tocan en nuestra integridad, o cuando los seres humanos nos tocan prácticamente en nuestros intereses, reaccionamos. El principio de precaución nace cuando realmente se comienza a sentir de que el ambiente y la salud realmente están siendo alteradas y hay que tomar una precaución. Todos los problemas ambientales son problemas de causa-efecto. Es decir, necesitan una causa para generar un efecto, para generar una consecuencia. Por lo tanto, entonces, todos los problemas decíamos que prácticamente parten de tres momentos importantes. El antes, el durante y el después. Y por eso decíamos que casi todas las normas en materia ambiental dicen ley de prevención y control. Por ejemplo, la precaución aplica, fíjense, esto es muy interesante, la precaución aplica aun cuando cuando el riesgo o el peligro o el daño sean dudosos. Es decir, si yo no sé a ciencia cierta, a ciencia cierta, que la aplicación, por ejemplo, de una tecnología es peligrosa, es riesgosa o puede producir daño, es dudoso eso, tengo que evitarlo, tengo que evitarlo. En eso se mueve el principio de precaución. Es decir, la precaución se aplica aun cuando el peligro o el riesgo y el daño son dudosos. Tenemos que evitarlo. Es decir, no podemos esperar, por ejemplo, qué sé yo, hacer un análisis a las personas que ingirieron el tomate transgénico para determinar si verdaderamente aquello fue producto de la escamación del tomate que consumieron. No podemos esperar aquello. Es decir, se aplica cuando yo sé que es peligroso, es riesgoso, aunque eso sea dudoso. Está poniéndose en tela de duda. Entonces, ahí aplicamos el principio precautorio, precautelatorio o de precaución. generalmente no podemos esperar que la ciencia demuestre la causalidad de un problema. Miren, en materia ambiental generalmente los resultados pueden demorar mucho tiempo, mucho tiempo. No sé, pero si es solo por conocer un caso particular, yo quiero conocer la calidad del agua que estamos tomando, no sé, de malas caps, o que toman en calera. Tendría que recurrir a una muestra de agua. Tendría que hacer un análisis de agua. Y voy a permitirle que la gente siga tomando. Imagínense, si yo les digo, señores, saben que yo soy, como yo soy de calera, ustedes me conocen, yo soy buena gente, que soy violoto, y yo he sido designado por el Consejo Provincial de Loja como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, registrada al SUMA, que venga a hacer un análisis de la calidad de agua, para ver qué tipo de agua están tomando ustedes. ¿Yo qué tendría que hacer? Inmediatamente suspender realmente la ingesta del agua. Inmediatamente suspender la ingesta del agua. Independientemente que el resultado, que si yo lo mando a la Universidad Nacional de Loja, y me dicen, saben que en tres meses o en un mes viene el resultado. Pero ya, inmediatamente, ya tomé la medida de precaución. Es decir, no puedo esperar yo a tener el resultado para recién tomar realmente una resolución al respecto. ¿Por qué? Porque recordemos que los problemas ambientales son problemas de causalidad, son problemas de causa-efecto. Entonces, esto es de fundamental importancia. ¿Qué contempla el principio de precaución? Generalmente que la acumulación de daño se puede ir generando. Es decir, qué sé yo, ¿por qué realmente yo fui a Calera a ver aquello? Porque ya reportó el Ministerio de Salud que hay mucha parasitosis, por ejemplo, en la población, en los niños. Y resulta ser que yo llego a hacer el análisis, hago el estudio y todavía sigo permitiendo que consuman ese líquido. Estoy acumulando prácticamente el daño. El daño se está acumulando. Entonces, aquí, en materia, en materia de derecho ambiental, cabe aquella frase que se dice es mejor prevenir que reparar. Es decir, tenemos que tomar medidas de manera idóneas, de maneras justas, de manera equitativas, de manera oportunas. Entonces, el principio de precaución plantea aquello. Por eso, casi todas las normas, todas las leyes, todo lo que está incluido en materia ambiental, realmente sigue también el principio de precaución. Por eso, para mí digo que para mí realmente los principios ambientales son muchísimos. Hay de coordinación, hay prácticamente de cooperación, pero para mí el principio uno es desarrollo sostenible, segundo prevención, tercero precaución. Es decir, entendida la precaución como la reparación o restauración, no como el pago, no como el pago de algo. Por lo tanto, entonces, el principio de precaución apunta a la prevención. El principio de precaución apunta a la prevención. Cuando generalmente decimos, de acuerdo a la ley, que alguien es inocente, cuando se le demuestra lo contrario. Fíjense que nadie es culpable ante la ley mientras no se le demuestre lo contrario. Y aquí viene el término flagrancia. ¿Qué es flagrancia? Cuando generalmente usted es sorprendido en el delito en ese momento. Infraganti. Infraganti. Es cuando usted lo encuentra produciendo el daño. Pero esa persona, a pesar de que usted lo encuentra en delito flagrante, flagrante, no es culpable todavía. No es culpable. Porque lo que se dio, imagínense, le sacan del bolsillo, del bolsillo, no sé, por poner un ejemplo de Nelly, el celular. Le saca el celular y en ese momento el policía lo coge infraganti. Eso es flagrancia, en el acto, en el momento que está produciendo el riesgo. Lo coge ahí y le dice, usted se va a preso. Dice el señor, no, yo le estaba pasando el celular a él. Es decir, el principio de inocencia generalmente demuestra de acuerdo a la ley que eso realmente nadie es culpable donde no se le demuestra lo contrario. Pero ese principio de inocencia en materia ambiental puede producir acumulación de daños. Inconscientemente podemos estar entrando en un estado de indefensión. Otro tránsito para los árabes. Indefensión. Es decir, que estamos prácticamente indefensos. Que estamos prácticamente sin el cumplimiento de una ley que nos ampare. Los estadounidenses dicen, estoy en un estado de indefensión. Es decir, prácticamente estoy como aislado de la ley. No hay quien me respalde en definitiva. Entonces, si yo voy a Calera y yo prácticamente no tomo, no tomo una medida de prevención, generalmente estoy dejando a la población en un estado riesgoso de indefensión. ¿Por qué? Porque la prevención ¿cuándo se aplica? Se aplica cuando el peligro o riesgo es cierto, aunque el daño sea dudoso. Fíjense. ¿Cuándo se aplica la prevención? Repito, repito. La prevención se aplica cuando el peligro o riesgo del problema ambiental que está, es cierto. Es decir, está comprobado científicamente, está comprobado científicamente que el agua está causando daño, aunque exista daño, aunque el daño realmente sea dudoso. En cambio, decíamos que en el principio de precaución se aplica el principio de precaución, así sea que el peligro o riesgo es cierto y prácticamente el daño tiene los tres sean dudosos. Ahí aplico definitivamente porque no puedo permitir que se siga acumulando el daño y no entrar en un estado de indefensión. ¿Dónde están contempladas el principio de precaución en la legislación? Por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental. Yo les contaba a ustedes que al prefecto de Zamora le decía, mire, doctor, usted puede hacer prácticamente la carretera de las orquídeas a salir en Zumba, pasando por la canela, pasando, qué sé yo, por lo yola, etcétera. Lo haga, sin ningún problema, pero tiene que hacer el estudio de impacto ambiental. Ingeniero, ¿quién hace el estudio de impacto ambiental? Un consultor. ¿Y quién es un consultor? Un ingeniero, una ingeniera forestal. Perfecto. Yo le pago a ingeniero lo que sea. No se trata de eso. No se trata de eso. Porque los problemas ambientales tienen tres momentos. Antes. En el antes hay que hacer prevención. En el durante hay que hacer control. Y en el después hay que hacer la reparación, le digo, señor. Perfecto. Eso hay que hacer. Antes hay que hacer prevención. Es decir, significa entonces que usted en el presupuesto de su gobierno provincial tiene que incluir recursos para el antes, para el durante y para el después. ¿No? Entonces, generalmente, el criterio de precaución, miren, entonces está en los estudios de impacto ambiental. Yo supongo que ustedes están estudiando con una asignatura de estudios de impacto ambiental. Entonces, todo estudio de impacto ambiental. ¿Por qué se hace un estudio de impacto ambiental? Porque prima el principio precautorio. Prima el principio de precaución. Es decir, el principio de reparación. Por eso hay un artículo de la Constitución que dice todo daño que genere un impacto al ambiente debe tener el respectivo estudio de impacto ambiental. Yo recuerdo que el artículo 29 de la LGA, Ley de Gestión Ambiental que fue delegado en el 2017 por el Código Orgánico Ambiental, decía en el artículo, decía toda obra que genere un riesgo al ambiente tiene que tener el respectivo estudio de impacto ambiental. Incluso mejoró que, miren, el reglamento se hizo solo por ese artículo para normar cómo tenía que participar la ciudadanía en caso que se presentara una obra, como el caso de la antena que se presentaba en el Capulí o una carretera. ¿Dónde más está contenido el principio de precaución? No sé si ustedes han visto los alimentos. Uno compra, no sé, un yogur o compra una bebida y ahí aparecen realmente algunas regulaciones de consumo. Incluso ahí aparece una escala colorímetro, se llama, rojo, amarillo, verde. Es decir, eso forma parte del criterio de precaución. Así que, cuando compren un alimento, cuando compren alguna bebida, fíjense en el principio de precaución. Es decir, el principio precautorio. ¿Cuáles son los límites considerados para ser aceptables? Miren, por ejemplo, dicen cuando el rojo dice muchas calorías y existe realmente el alimento es muy riesgoso y a vaquitos se responsabiliza el ciudadano de poder consumir. O lo que dicen los cigarrillos. Dice, fumar cigarrillo produce cáncer. Miren, es decir, los alimentos mantienen este mecanismo de regulación en base al principio de precaución. Pero el principio de precaución realmente está contenido en cuatro pasos. Primero, la comunidad, la comunidad no está obligada, no está obligada a, qué sé yo, imponerle una tecnología. Es decir, desde el punto de vista de la prevención, generalmente la comunidad, la comunidad incluso, tiene la posibilidad de probar otro tipo de tecnología. Yo les contaba alguna vez a los estudiantes de otros ciclos, decía que hace algún tiempo el INEAP generalmente produjo una variedad de fréjol que era un híbrido y que le costó mucho tiempo. El INEAP es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador, y produjeron un híbrido, produjeron un híbrido, que costó mucho tiempo. Entonces, ¿qué hicieron los técnicos? Desde el punto de vista genético, perfecto el híbrido. Fueron a una comunidad en la provincia del Cañac y les entregaron a las mujeres, las reunieron, en las comunidades siempre se reúnen las mujeres, las mujeres con sus guaguas al hombro, les entregaron las semillas y dijeron, señoras, esta semilla es una semilla mejorada, es una semilla que le ha costado al Estado muchísimo tiempo de investigación alineado. Les vamos a dejar para que las siemren y contrasten con sus variedades tradicionales y en tres, cuatro meses regresamos, les dejaron las semillas, en tres, cuatro meses regresaron, regresaron, les estaban imponiendo una tecnología, ¿sí? Y cuando regresaron a tenerlas, volvieron a reunir las semillas son más ocupadas, ¿no? Y les dijeron, señoras, ¿qué tal les pareció la variedad que nosotros entregamos? Y nadie decía absolutamente nada. Y un técnico, los técnicos siempre se creen que son la divina papaya y realmente comienzan a menospreciar a la gente y además son genéticos, imagínense, les dijeron, no tengan vergüenza, pues díganos nomás qué pasó, hasta que una de ellas se animó y dijo, miren señores, saben que nosotros nos comimos las semillas, las hicieron menestra, no estaban obligadas, no estaban obligadas, es decir, desde el punto de vista de la precaución podría ser que esa semilla que se dio afectaba con su polen a las semillas nativas. Segundo principio, el principio de inocuidad para el glosario, para el glosario, inocuidad, que no representa riesgo para la salud. Todas las empresas que producen alimentos, que producen bebidas, están en la obligación, en la obligación de demostrar la inocuidad y no la comunidad. Es decir, si alguien, por ejemplo, que se dio fabrica, no sé, KFC, por decir, o no sé, una bebida, o sea, por ejemplo, no sé, frutaris, por ejemplo. Es la empresa, es la fábrica que produce ese producto, esa bebida, el que tiene que demostrar la inocuidad. Es decir, que ese producto es inocuo, es decir, que es apto para el consumo humano, es apto para el consumo humano. La comunidad, generalmente, no está obligada a demostrar la inocuidad, es la empresa que lo produce. Es decir, la empresa tiene que demostrar que ese consumo es apto para la salud. Yo lo que les decía, por ejemplo, es lo que pasa en Suiza, ¿no? Suiza es uno de los países más limpios del mundo, ¿no? Fíjense que las mismas organizaciones que producen los alimentos, los productos, son las que recogen la basura, son las encargadas de dispensar la basura. Es que esto plantea la declaración de Whisper, del año 1998, plantea aquello. Fíjense, se les daña una pieza de celular, van y tienen basura donde la misma empresa recoge. Yo siempre digo que en el Ecuador no, las empresas no saben de la dispensación final. Miren Coca-Cola, por ejemplo. Nos hicieron empleados de Coca-Cola cuando llevamos el envase retornable y la gente no se da cuenta que en ese momento se está convirtiendo en un empleado de Coca-Cola. Es decir, camuflaramente a usted lo están metiendo a trabajar en Coca-Cola. Es decir, la empresa, la que produce, debe ser la encargada de demostrar el riesgo. Si a mí me aplica una nueva tecnología, ¿no? Si me aplica una nueva tecnología, la comunidad puede tener una alternativa, puede tener una tecnología que realmente sea alternativa a aquello. Yo recuerdo que en Cuba un estudiante de agronomía, fíjense, hizo algo que a mí me parecía algo sumamente sencillo cuando yo lo hizo, pero digo, lo propuso, pues. ¿Por qué no lo propusimos alguien más? Hizo, verá, un arado, un arado con doble reja, es decir, para hacer dos surcos a la vez. Yo me quedé sorprendido y entonces les propuso a los campesinos y los campesinos les gustó, aceptaron la tecnología. ¿Y por qué aceptaron la tecnología? Porque los terrenos son planos, todos llevaron a viñales donde sembraban, qué sé, aceptó. Entonces, en vez de hacer un surco, el arado y tirado por los bueyes hacía dos surcos. Pero si vamos con esa misma tecnología y les ofrecemos aquí, no sé, en Selic, en Macará, en Malacatos, donde la pendiente pasa el 30%, va a decir, perdónenme, ese carado no sirve para mí. Porque con las justas, los bueyes avanzan a dar un surco como a dar dos. Entonces, desde el punto de vista del principio de precaución, entonces la comunidad tiene el derecho y tiene la obligación incluso de examinar otra tecnología. Y desde el punto de vista, desde el punto de vista de las decisiones, las decisiones que se tomen en materia ambiental tienen que ser ampliamente informadas. Es decir, no podemos realmente hacerlo a espaldas de la comunidad. Decíamos que una norma tiene que ser espaldada, tiene que nacer con la bendición, tiene que nacer con el espaldarazo de la autoridad y de la sociedad civil. Pero no da la casualidad que la mayor cantidad, por ejemplo, de estudios de impacto ambiental y la socialización de los mismos se hace, por ejemplo, en un día domingo, se hacen horas que no puede estar la gente y se hace generalmente en días en los cuales la gente realmente está en otro tipo de menesteres. O lo hacen en otro lugar. A mí me contaba un estudiante que en ese tiempo estaba conmigo trabajando en el laboratorio cuando hubo el paro en el Capulí. Me decía, ingeniero, fíjese, el estudio de impacto ambiental para instalar la antena de esta operadora que querían, y no lo instalaron, no lo instalaron a la antena, la comunidad se paró. Dice ingeniero, el estudio de impacto ambiental, adivine dónde lo fueron a promocionar. Lo fueron a promocionar en Quilloyaco. Yajairita sí conoce, sí conoce, Jairita Quilloyaco, ¿no? Sí conoce Quilloyaco, ¿no? Yajairita, Yajaira, Yajaira, se me fue Yajaira, 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 ¿me escucha Yajaira? ¿Alguien conoce Quilloyaco? A ver si están a los otros, hola. A ver, Yajaira, Yajaira, ¿conoce Quilloyaco? ¿Conoce Quilloyaco? ¿No me escucha? ¿No está en clase o no me escucha? Una de las. No, que yo no conozco. No, Yajaira, 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 Yajaira no está en clase, ¿verdad? Para que vean. Fíjense, la mayor parte de esos estudios de impacto ambiental echa la ley, echa la trampa y son saludables. La socializa en un lugar o en un sitio o en una hora diferente. Y entonces no son informadas a la comunidad de manera democrática, de manera amplia, ¿no? Yo me acuerdo que hace algunos años, tres, cuatro años más, más, porque yo tenía recién salido del Ministerio del Ambiente. Llego un día sábado a casa donde mi mamá y me dice, súper asustada ella, me dice, oye, mi hijo, ¿sabes qué han dejado por debajo del portón un papelito que dice, no sé qué dirá y dice alguna cuestión? Tengo que ir a una reunión. Entonces le leo, decía, socialización de un estudio de impacto ambiental para poder hacer una urbanización en Malacanus. Perfecto, y no se preocupe, me lo digo, era creo para después de 15 días. Tranquilo, le digo, no se preocupe, yo lo voy a poner para asistir y me fui cuando fue el tiempo. Le hicieron un día domingo a las 12 del día cuando prácticamente no había mucha gente. Mientras el consultor socializaba el estudio de impacto ambiental de una urbanización que empezaban a hacer en la parte alta de Malacanus, entonces, comenzaron a pasar un papelito ya para que firmen y lógicamente se hubiera un vasito de cola, un sándwich y la gente comenzaba a firmar. Creo que habíamos unas 20, 30 personas, no habíamos más. Y cuando llegó a mí el papel, yo lo firmé y le dije al consultor, le digo, por favor, yo quisiera preguntarle a usted de dónde van a llevar el agua, de dónde van a llevar el agua. Porque le digo, mi mamá vive en la parte más o menos media donde querían hacer, en la parte alta ellos iban a hacer, y el agua ahí es muy deficitaria, o sea, en el tiempo de estiaje el agua no llega normalmente. Y se puso el tipo prácticamente en ajetreos, dijo, en verdad no hemos considerado aquello. Y la gente, el señor que tenía el papel, me dijo, présteme el papel y lo rompieron ahí. Es decir, la comunidad tiene que ser en materia ambiental ampliamente informada. Pero como digo, a veces hecha la ley, hecha la trampa. Algunas conclusiones finales, pero ¿por qué se da esto? Se da prácticamente porque a la naturaleza se la ve como una mercancía. El ser humano, el ser humano siempre está realmente queriendo acumular bienes y servicios. Ustedes ya tengo que explicarles qué es un bien y qué es un servicio. Ustedes ya saben lo que es un bien y un servicio. Dice Miguel Ángel Cornejo que la gente, todo mundo, tenemos ambición y dice que la ambición es normal. ¿Saben qué dicen que es lo malo? La codicia. La codicia. Es decir, todos deberíamos tener ambiciones. Y él dice que incluso los seres humanos, dice que está mal dicho decir, yo soy el arquitecto de mi propio destino. Dice que se vería así, yo soy el arquitecto de mi propia prosperidad, del porvenir. Dice que nosotros somos arquitectos de nuestro porvenir, no de nuestro destino. Porque dice que el destino es circunstancial, es decir, es algo que llega a su ser y pasa. Usted, por ejemplo, no pudo decidir, no sé en el tamaño suyo, usted no pudo decidir que en vez de medir unos 60, unos 50, a mí a dos metros. Es parte del destino que es circunstancial. Entonces, él dice, él dice que realmente de que todo en la vida, entonces, uno debe tener ambición, pero no debe tener codicia. Pero lamentablemente, los seres humanos, cuando vemos a la naturaleza como, qué sé yo, una mercancía, o cuando generalmente aplicamos una tecnología, existen dos grandes visiones de ver a la naturaleza desde el punto de vista androcéntrico. Primero, una visión generalmente extractivista o antrópica, es decir, que están viendo a la naturaleza solo como un conjunto de cosas, en donde hay un conjunto, recuerden ustedes cuando en la escuela nos daban el conjunto universal, que estaba formada por un conjunto de cosas, decían. Si hablamos de la naturaleza como un conjunto universal, decimos que en la naturaleza hay agua, hay suelo, hay leña, hay madera, hay peces, hay oxígeno, etcétera. Entonces, la visión, la visión antrópica, es decir, esa visión extractivista, esquilmista, es la visión que tienen las personas, que ven a la naturaleza como un conjunto de cosas y que hay que extraerlas a esas cosas. Y la otra es la visión que realmente, en cambio, que la vea la visión desde el punto de vista antropocéntrico, es decir, aquella que la está viendo a la naturaleza como un medio vital, en donde están coexistiendo personas, seres humanos, en coordinación, en combinación armónica con el ambiente. Hay por ahí un micrófono abierto, por favor, hay un micrófono abierto. Entonces, digo que desde el punto de vista de la acumulación de bienes y servicios, entonces, la ambición es propia del ser humano. Yo tengo la ambición, tengo mi sueño de graduarme, de trabajar, como esta chica, tengo dos trabajos, pero la codicia es lo malo. Y desde el punto de vista, entonces, de ver a la naturaleza, generalmente hay dos visiones. La visión, en este caso, extractivista, que es una visión antrópica, que solo está viendo a la naturaleza como un conjunto, en donde hay que sacarle el agua, hay que sacarle el suelo, hay que sacarle la madera. Hay un micrófono prendido, por favor, por ahí. Hay que sacar la riqueza ideológica y la otra, en cambio, de ver a la naturaleza como un medio en donde es un medio vital, un medio de vida. Es decir, desde el punto de vista de la visión antropocéntrica. Es decir, que estamos en la capacidad de poder coexistir. La naturaleza no nos pertenece, nosotros nos pertenecemos a la naturaleza. La primera visión extractivista o antrópica ven a la naturaleza como que nos pertenece, como que es una mercancía, que nosotros prácticamente necesitamos apoderarnos. En cambio, la visión de verla como un medio antropocéntrico, desde el punto de vista vital, la estamos viendo como que nosotros somos un elemento más de la naturaleza y por lo tanto debemos tener un equilibrio ecosistémico para poderla cuidar. Pero eso definitivamente ha producido, entonces, de que realmente existan las infracciones. Y bueno, decía que Miguel Ángel Cornejo dice que el hombre malo o la humanidad mala necesita leyes. El hombre o la humanidad buena tiene valores y no necesita leyes. Miren, si realmente todos hiciéramos las cosas bien, no necesitáramos de esta cantidad de normas, no solo en la parte ambiental, sino en todo tipo. Segunda conclusión, la dispersión institucional. Lamentablemente, en nuestro país, prácticamente somos campeones del mundo en la rectificadora o en la planadora. Es decir, cada vez creamos más cosas. El gobierno anterior creó unos ministerios, vino este gobierno, los cambió, yo créanme lo que estoy perdido, no sé si todavía se llama Ministerio del Ambiente y Acuacultura del Ecuador, ya solo se llama Ministerio de Agricultura y Ganadería. Miren, ya lo cambiaron, antes era MAE, ahora es Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador, ¿cierto? pero ¿qué genera eso? Eso genera una debilidad institucional y la debilidad institucional va de la mano de la gestión ambiental. ¿Qué es la gestión, verdad? Yo les decía que desde el punto de vista genérico, desde el punto de vista etimológico de la palabra, la gestión generalmente es la capacidad que tiene algo. Pero generalmente, la gestión ambiental generalmente es el conjunto de normas, de procedimientos, de estrategias, establecidas por quién? Por el Estado y la sociedad civil. ¿Para qué? Para conseguir dos cosas fundamentales. Conseguir el desarrollo sostenible y en función de aquello contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. Gestión ambiental, Pablo Rosario, ¿verdad? Gestión ambiental, conjunto de normas, de procedimientos, de estrategias realizadas por el Estado o la sociedad civil para conseguir el desarrollo sostenible y la calidad de vida. Por lo tanto, entonces, si existe una dispersión institucional, hay una debilidad institucional, hay una superposición de funciones. Yo creo que cuando estaba en el Ministerio del Ambiente, aquí en Loja, tiene competencia ambiental el Consejo Provincial porque es autoridad ambiental y aplicación responsable. Me acuerdo que un mes de diciembre llamaba una señora al ministerio y dice, querido, por favor, aquí en la Teballa hay un señor que ha sacado un parlante y prácticamente no nos deja dormir. Todo el día de la noche. Entonces, le digo, mire, el señor sabe que el Ministerio del Ambiente ya no tiene competencia en materia ambiental. ¿Y quién no tiene entonces? El Consejo Provincial. Es decir, ¿se acuerda que decíamos que hay una coordinación a nivel nacional o a nivel interno de la coordinación es subnacional? A nivel externo se llama cooperación supranacional. Es decir, las diferentes instituciones prácticamente tienen que interactuar de manera interinstitucional o interadministrativa para de esa manera poder regular los problemas ambientales. Entonces, pasa aquello, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, un cuadro. Miren aquí la cantidad de instituciones que prácticamente por eso solo señalé el aire, por ejemplo. En la control de emisiones, ¿quién no va a estar responsable? Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador, municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales, ministerio de salud pública, consejo nacional de tránsito. Y aquí prácticamente aplica esa máxima que dice el pueblo, el que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, prácticamente como esa frase que yo siempre les pongo en el encuadre, cuatro tipos de personas, todo el mundo, alguno, alguien y ninguno. Es decir, cuando toca realmente resolver ninguno, a pesar de que existe una cantidad de instituciones competentes con roles y funciones, realmente no se hace mayor cosa. Ese es prácticamente algo que produce un debilitamiento a la gestión ambiental. Y la otra cuestión, el exceso de ley. ¿Se acuerdan que les decía en el encuadre? No será solo cumplir con estas diez normas que estaban relacionadas con los valores, con la ética, con el respeto a la ley, sino que cada vez generamos mayor cantidad de instrumentos legales. No sé, ¿ustedes escucharon? Derogaron, por ejemplo, una ley de comunicación social, ya van a hacer otra, y después viene otra y de otra, es decir, cada vez somos la rectificadora. ¿Pero qué afecta eso? Afecta en la implementación de políticas ambientales. ¿Se acuerdan que yo empecé la asignatura diciendo de que las políticas ambientales en el Ecuador existe un debilitamiento porque no tenemos líderes? Pero aparte de no tener líderes, tenemos un debilitamiento generalizado en las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, para que existan políticas necesitamos líderes. Y decíamos que el líder es el que mueve hacia abajo, pero también hacia arriba, ¿se acuerdan? Y de manera omnidireccional, hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados. Lamentablemente, las políticas ambientales en el país fallan por eso, ¿no? Y vaya por una aplicación en el control. Tenemos leyes. Hay leyes para todo, verán, absolutamente para todo. El problema está en la aplicación y el problema está en el control. Básicamente, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en materia de derecho ambiental. Por lo tanto, entonces, dicen que el mercado tiene una íntima relación con el deterioro ambiental. Es decir, fíjense, las actividades antrópicas. Cuando vemos a la naturaleza con esa visión, en este caso, antrópica, estamos viendo realmente como un conjunto de cosas. Estamos viendo como que la naturaleza tiene toda la riqueza y que esa riqueza tenemos que extraerla. Por lo tanto, entonces, hay una relación muy cercana entre el deterioro ambiental y, generalmente, qué sé yo, el deterioro de la naturaleza. Es decir, cada vez se incrementan las industrias. Y la razón por la cual, miren, Estados Unidos no hizo la ratificación, peor la suscripción del protocolo de Kioto. Porque definitivamente tenía que extremar las medidas para buscar realmente bajar la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, siempre ha habido, siempre ha habido una relación directa entre el mercado y el deterioro ambiental. Y eso definitivamente es lo que tiene que cambiar. Y vos lo decía que los principios ambientales son los mismos. Van evolucionando, van cambiando y, como decía en la frase introductoria, todas las sociedades tienen leyes, pero las leyes se aplican de manera diferente. Posiblemente estos problemas no existan, no sé, en países como Suiza, por ejemplo, que son países totalmente sostenibles, totalmente sustentables. Entonces, el principio ambiental del que contamina paga es el mismo, pero la aplicación es diferente, el control es diferente. Ninguna sociedad ha producido tantos desechos como la nuestra, ¿no? Fíjense, yo les decía el caso de Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola. Yo recuerdo que en una maestría decía una vez una profesora, por favor, hagámosles guerra a Coca-Cola. ¿Cómo le hacemos guerra a Coca-Cola? Decía, hagámosle guerra, me acuerdo que en ese tiempo había Porta, no había ni Claro ni Movistar, había Porta, me acuerdo. Y una vez nos propuso, chicos, hagámosles una guerra a Coca-Cola y a Porta. Y dijimos, profesora, ¿cómo? A ver, primero dijo, no compremos Coca-Cola una semana para evitar generación de basura. Y en verdad, cuando aquí todavía se veía cómo salir, por ejemplo, aquí en Jipiro, uno iba el sábado en la tarde o el domingo en la tarde, todo estaba totalmente contaminado de basura y es una foto que la tomé cuando estuve en el Ministerio del Ambiente, en una micro cuenca en donde prácticamente botaban todos los desechos, toda la basura. Entonces decía ella, no compremos Coca-Cola, una semana. Y van a ver cómo Coca-Cola siente el estrago nuestro. Segundo decía, apaguemos Porta, eran unos celulares que parecían que sigo ladrillo. Apaguémoslos decía, viernes, sábado y domingo. A ver, apaguemos. Y van a ver ustedes, van a ver ustedes, como definitivamente comenzamos, comenzamos a bombardearlos. Comenzamos prácticamente a atacarlos donde más les duele que la parte económica. Es decir, ninguna sociedad, ninguna sociedad ha producido, ha provocado tantos desechos como los nuestros y eso definitivamente hay que cambiar, la gente sigue viendo esto como algo etéreo, como algo que está fuera de nosotros. La gente dice, ah, es que el calentamiento global está por otro lado. No, nosotros estamos viviendo aquello. Y justamente les digo que el derecho ambiental ni siquiera existiera. O sea, si siguiéramos viviendo la época de Estocolmo, 1972, yo digo que hasta el momento no tuviéramos todavía, qué sé yo, tan crecido, tan desarrollado, tan evolucionado el derecho ambiental. Es decir, todavía realmente tuviéramos aire respirable, no hubiera tanta basura. Es decir, cada vez ha ido evolucionando la contaminación y a medida que ha evolucionado la contaminación, porque van evolucionando, tienen las actividades antrópicas, tienen que evolucionar también los principios ambientales y lógicamente el derecho ambiental. Y quiero terminar con una frase, con una frase de Octavio Paz, Octavio Paz, un mexicano que ganó el premio Nobel de Literatura en el año 1990. Tiene unos libros preciosos, este hombre, si tienen chance, leanlo, leanlo, tiene mucha, mucha información. es el que dice que generalmente la ceguera desde el punto de vista biológico generalmente nos permite no ver, pero generalmente la ideología no permite pensar. Y él dice generalmente, este señor dice, de que el mercado tiene una relación estrecha con el deterioro de la naturaleza. Fíjense, o sea, el mercado, las actividades económicas, las actividades antrópicas, cuando no ponemos al ser humano como el centro del desarrollo, lo estamos viendo prácticamente como a la naturaleza, como el conjunto, en donde tenemos que deteriorar, tenemos que dañar. De tal manera, dice él, dice él, que realmente eso ha significado que todo se ha cosificado, se ha cosificado. Es decir, se ha vuelto cosa y la cosa que realmente es un objeto, no es un sujeto. Es decir, algo cosificado es algo abiótico, es algo inerto. Entonces, él dice que el mercado tiene una relación estrecha con el deterioro de la naturaleza, en donde hoy todo se ha vuelto cosa que se compra, se usa y se bota la basura. Y es cierto, ¿no? Usted llega, qué sé yo, a un mercado, una tiendita, lo que sea, ¿no? Dice, ven, dame una botella de agua, ¿no? Compra la botella de agua, la destapa, la usa y enseguida tira a la basura, ¿no? O qué sé yo, hoy con los delivery que le llegan y le dejan la comida, le llegan todo en recipiente de plástico, ¿no? Y recipiente que tiene una gran cantidad de CFC. Usted compra, usa y bota la basura. O sea, la frase de este señor, Octavio Paz, que es un literato extraordinario que tiene unos libros exquisitos que uno se deleita realmente leyendo aquello, él dice entonces que el mercado tiene una relación muy estrecha con el deterioro de la naturaleza. Todo se vuelve cosa, todo se vuelve algo cosificado, que se compra, se usa y se tira a la basura. Otro ejemplo, usted va, no sé, cuando había la posibilidad de ir a Supermax, a Supermax, hace la cola, primero hace la cola, hace la cola. Compra en KFC, usted mismo coge la bandeja. Es decir, usted es empleado en ese momento de KFC, coge la bandejita, lleva a la mesa, saca del cartón y después realmente que consumió, usted usó y tira a la basura. Ellos ni siquiera se responsabilizan en dispensar finalmente la basura. Y fíjense la razón, vuelve usted a la diferencia, va a comer en el mercado. Me encantaba comer en el mercado de Malacat, todo podía irme. A usted le sirven, le sirven, ellos mismos se encargan de lavar la loza, la vaquilla, ¿no es cierto? Entonces miren, miren realmente, esto entonces ha significado el mal comportamiento del ser humano y es la razón por la cual entonces se creó y ha ido evolucionando el derecho ambiental y seguirá evolucionando. Tendrá que ir poniendo normas más estrictas, pero lamentablemente todo está en los valores, todo está en los valores. Y por eso digo que cada vez yo comulgo mucho la idea de Miguel Ángel Cornejo que dice que la humanidad, voy a poner a mi manera, la humanidad mala necesita leyes, la humanidad buena tiene valores y no necesita leyes, porque realmente hoy se ha puesto todo algo cosificado, todo lo hemos vuelto inerte, miren hasta los seres humanos, dicen que los seres humanos hoy en día valoramos más el contenido, perdón, el envase que el contenido. Es decir, nos hemos vuelto realmente muy amorosos con las cuestiones materiales y muy subjetivos con las cuestiones espirituales, con las cuestiones humanas. Los seres humanos alimentamos de dos formas, de manera biológica, a través de los alimentos comunes y corrientes, pero también nos alimentamos el alma y nos alimentamos a través de cuestiones espirituales, la lectura de un libro es un alimento, el abrazo es un alimento, ¿no? Y pues digo que hoy nos hemos vuelto incluso algo cosificado, cosificado. Yo pues siempre digo a las personas, no nos dejemos tratar como cosas, yo creo que en Cuba sabía decir una profesora, yo le prohíbo a los estudiantes que a su novia le digan cosita linda, cosita, es un objeto, es un objeto, tiene que primar realmente el respeto, la dulzura, las cuestiones y definitivamente esto sucede en lo que tiene que ver con el derecho ambiental. Conclusión entonces, el principio fundamental del derecho ambiental es el desarrollo sostenible, que es generacional e intergeneracional, y que se ha ido nutriendo a través de los diferentes tratados internacionales, a través de la costumbre ambiental y a través de los principios ambientales, y que en el derecho ambiental siempre deben regir las normas de prevención, precaución y de control. Es decir, es decir, tenemos que hacer por todos los medios tratar de evitar que se produzca un daño, y ante un daño o un peligro eminente siempre tienen que prevalecer las normas de precaución, que es de fundamental importancia. Y la otra conclusión final que podríamos decir es de que el derecho ambiental desde Estocolmo 1972 hasta hoy tenemos la agenda 2030 en el 2021 íntimamente vinculada a los objetivos de desarrollo del milenio, buscan por todos los medios tratar de gestionar de mejor manera el ambiente. Eso es en definitiva lo que persigue en este caso la agenda 2030 de la mano sinérgicamente conectada a los objetivos de desarrollo, en este caso sostenible, que son los ODS. Bien, hasta ahí entonces la clase del día de hoy. No sé si tal vez tienen alguna pregunta, alguna inquietud para ir terminando la clase. No hay que más que preguntar era por comentarle que eso mismo que usted mostraba de la basura cuando nosotros todavía estábamos en presencial y íbamos a trabajar arriba en la microcuenca de las violetas, toda la subida era exactamente así. O sea, todo el trayecto hasta llegar a la microcuenca se veía así solamente como depósitos de basura, en especial por algunas secciones y sí era bastante feo ver eso porque no había control y mucho menos ahí justo en ese caminito porque incluso era de tierra. Entonces no había nada de control. Las entidades no, para nada, no se veía ningún control ni regularización en ese sentido. Yo por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Octavio Paz, es decir, el deterioro ambiental tiene una relación muy directa con el mercado. Es decir, cada vez nos hemos vuelto cosificados, es decir, cada vez nos hemos vuelto más materialistas. Usted compra, no sé, un paquete de pañales y a su vez le ponen en funda y yo me acuerdo que anteriormente había la alforja, no sé, la bolsita o ya cuando llegaron fundas de papel y esa foto que les indicaba es la foto que tomé en la microcuenca jipiroa y estoy hablando de esa foto la tomé en el 2006, creo, porque denunciaron de que prácticamente la gente botaba demasiado basura. Es decir, prácticamente todo lo hemos vuelto cosificado y todo, absolutamente todo. Entonces, el derecho ambiental tiene que ir evolucionando, el derecho ambiental tiene que ir prácticamente cambiando porque cada vez las normas tienen que ser más estrictas porque el comportamiento antrópico del ser humano cada vez tiene un comportamiento diferente, cada vez se comporta de manera totalmente diferente, ¿no? Anteriormente yo me acuerdo, yo siempre me acuerdo de Malacatos cuando yo era un niño, había un solo señor que barría la calle, creo que barría cada dos veces a la semana, creo, y tenía en un burrito arrastraba la basura con una carretita y la ponía, me acuerdo, cerca de Calera en un cañal había un hueco que tenía la basura, pero toda la basura era, ¿qué era la basura? Eran restos del guineo, de la yuca, del plátano, todo era orgánico, usted hoy tiene componentes de los celulares, tiene componentes de las computadoras, que tienen realmente una cuestión radioactiva, yo estaba viendo un video, a mí siempre para dar las clases me gusta leer mucho y ver muchos videos, veía por ejemplo que en Suiza por decir algo usted se le daña el celular o va a botar la pila y llega al supermercado donde venden los celulares o si era algo Movistar o lo que sea y encuentra ahí los respectivos basureros que dice aquí ponga las baterías, aquí ponga no sé las pilas, aquí ponga no sé los audífonos, aquí ponga o sea, todo ellos se encargan de la dispensación final, entonces por eso yo me acuerdo que esta profesora decía lamentablemente nos han hecho el juego nos han hecho el juego a los seres humanos a la sociedad civil las grandes transnacionales y prácticamente a su pretexto de comodidad nos han dado realmente formas como nosotros acentuar y contribuir a la contaminación entonces ella decía por ejemplo ¿qué son los no retornables? los no retornables es la comodidad para la empresa pero el lujo para el usuario la persona se siente así qué sé yo ufanado grande llega a la tienda con la botella llega a la tienda de mañana en chancletas en pantalones dice vecino venga una colita y cambia la botella cambia la botella él cree que está haciendo una gran cosa está siendo utilizado por la empresa está siendo utilizado por la empresa es decir se está constituyendo en mano de obra barata qué barata impago no está pagando absolutamente nada no o va a KFC usted va a Supermax usted mismo coge las cosas ahí dice que es set service entonces dice qué lindo entonces uno se siente bien y no se da cuenta que a uno lo están metiendo en aquello yo me acuerdo cuando era niño toda mi vida mi mamá trabajamos en el mercado toda mi vida ahora por la pandemia tuvo que retirarse obligadamente yo me acuerdo que había una vez a la semana llegaba la cola y era la cola gallito cola morejón había una cola llegaba una sola vez cómo era la cola llegaba en jabas de madera en jabas de madera mi mamá cuando descorchábamos una cola había que cuidar que no se vaya a dañar el piquito de la cola porque no retiraban la botella que se dañaba el pico y llegaba el señor qué hacía cogía tenían una habilidad para coger las manos cogían seis siete botellas en cada mano y iban canjeando las vacías llevaban las vacías y dejaban las llenas miren cuánto le costaba la empresa yo digo lavar la botella esterilizar la botella volver a utilizar la botella eso no hace coca cola eso no hace coca cola nos damos retornable o nos damos no retornable lo que dice lo que dice Leslie y encuentra uno la cantidad de basura acumulada ¿cuál sería el encargado de la disposición final? el encargado de la disposición final debería ser coca cola usted construye y va a eliminar residuos ahorita el municipio aquí en Loja le exige que tenga un contenedor donde pone toda la basura suya y después le obrían que en el relleno sanitario la van a poner en un sitio específico uno dice pero si a uno como persona individual como persona prácticamente natural le obrían a ellos ¿por qué no le obrían a ellos? y nos dice que de acuerdo a la normativa la inocuidad del alimento debe demostrar aquello y sin embargo uno ve en los alimentos de color totalmente rojo entonces miren lo interesante entonces conclusión final definitivamente el derecho ambiental es un derecho muy complementario es un derecho muy específico pero es un derecho muy complejo también que se va nutriendo de los diferentes convenios y acuerdos a nivel internacional yo diría que el principio fíjense que determinó la señora Grutland en el año 1987 y que sirvió para discutirlo en el año 1992 es el principio madre es el gran principio del derecho ambiental porque no solo es generacional sino también es intergeneracional es decir permite incorporar permite garantizar satisfacer necesidades a presentes y futuras generaciones bien si yo sí te lo permite entonces nos vemos la próxima semana hagan trabajos bien hechitos por favor para sufrir en el ranking las presentaciones tienen que ser magistrales si yo lo permite entonces empezamos un poquito más allá de las tres y media empezamos primero con la pruebita que vamos a hacer no se olviden de ir completando ya los artículos que van apareciendo el glosarito para ir presentando y no se olviden lo que siempre les digo tratar de ser lo más humildes posible yo creo que es de fundamental importancia aquello hoy estamos obligados a hacer aquello fíjense a mí me dio tanto gusto ir a escuchar a esta chica yo estaba yo estaba ido cuando me contaba porque yo viví pues con ella lo que ella sufrió yo viví viví o sea yo la conocí va a tener trabajo o sea hay que soñar así pero no solo quedarse en el sueño hay que trabajar por la meta también y a ella me quedaba encantado como dice pero no digo usted trabaja en otro instituto claro y voy a trabajar ocho horitas no vas en la universidad entonces pero con qué con sencillez con humildad bajando el nivel bajando el perfil más bajo y lógicamente haciendo la tarea eterna que es prácticamente lo que siempre digo que es la gratitud y el amor definitivamente yo creo que la sociedad está yéndose por otro sentido porque está faltando el motor fundamental que es el amor y el amor no puede prescindir de las palabras así que si Dios lo permite nos vemos la próxima clase no nos olvidemos entonces de completar las tareas están ahí hay un jorito expláyanse escriban ejercítense me encantan sus foros los felicito pero ojo no se me descuiden a veces cuando algunos los felicito vengo a la siguiente y se descuiden los tienen que hacer realmente para incentivarlos para cada día mejorarse de tal manera que algún día sean profesionales extraordinarios que ya no quieran ni siquiera ser control ser control y quieren escribir ustedes pero tengan la costumbre de leer les recomiendo Octavio Paz tiene unos libros preciosos de poder leer y una lectura muy exquisita entonces hay que ejercitarnos en la lectura y no se olviden que siempre digo que el conocimiento el esfuerzo y las actividades son la base del éxito el esfuerzo de ahora es el éxito del mañana y siempre digo que para poder ser buen estudiante primero hay que prestar atención comprensión motivación y la emoción estaba escuchando una conferencia de una mexicana sobre la emoción sobre la inteligencia emocional y dice que la emoción es la base de la asertividad asertividad y deseamos que ser asertivo es ser un ser equilibrado que realmente es equilibrado en las épocas duras y es equilibrado en las épocas difíciles y ponía un ejemplo una persona asertiva es aquella que está manejando en su vehículo y realmente pita a todo el mundo ese no es asertivo o sea no tiene un equilibrio es decir tiene que ser asertivo en el tiempo y en el espacio así que si uno permite muchísimas gracias en primer lugar por permitirme trabajar con ustedes por darme el privilegio de tener trabajito de poder ingresar primero a ustedes para poder incidir modestamente en la formación académica pero sobre todo personal de ustedes y permitirme ingresar también a sus familias a sus hogares muchísimas gracias que Diosito los bendiga y si Dios lo permite pues nos vemos la próxima ingeniero sí claro igualmente ingeniero disculpe tal vez te da que puedo podría ayudarme justificando la falta que entre un poquito por falta de internet tranquilo no se preocupe no se preocupe bien tranquilo tranquilo váyanos no se preocupen tranquilos gracias ingeniero puedo ser un éxito para realmente salir entonces si Dios lo permite nos vemos la próxima semana que estén muy bien hasta luego antes que se es que no sé si fue solo a mí pero no se pudo visualizar la diapositiva uno y dos dos y tres no si uno y dos y no sé si podría proyectarla de nuevo o sea sí 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 se proyecta pero lo que pasa es que ya no es problema de ustedes sino de la tecnología no es problema de ustedes sino de la tecnología entonces vienen diferenciadas entonces yo sí sí observé sí observé pero vienen diferenciadas no sé como antes quería mostrarles el libro de vindicación de Cuba yo lo veía y ustedes no lo veían pero después es eso es eso es la tecnología pero yo sí la vi Anita pero si quiere proyectarla no tengo ningún problema yo no hay ningún problema no este su 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 diapositiva y su proyección a ver cuál proyección este la que nos mostró ahorita la diapositiva uno y dos no sé yo no la visualice la cuál era cuál era en las en la presentación mismo ya o en las en las frases en la presentación del tema ya les voy a mostrar de nuevo no sé si están observando tal vez si estamos si yo sí sí ingeniero ya perfecto esta es la esta es la presentación que yo solo quiero que solo quiero que me digan si están observando nomás sí yo sí sería un segundito ahí están observando sí ingeniero entonces la 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 hablaba yo del derecho ambiental de que realmente tiene su origen en estocolmo en 1972 y que la base del principio general era realmente el desarrollo sostenible y lógicamente como esto es tan amplio lo divido en dos partes en la próxima clase voy a referirme solo a los principios ambientales no es decir vamos a analizar ya a profundidad pero analizando ya con la constitución entonces en esta parte había señalado no sé esta es la la lámina Anita que no vio sí esa la está viendo ahorita sí un momentito por favor voy a voy a una cosa yo todas las presentaciones las pongo por favor todas las presentaciones las pongo en la página todas las clases están grabadas están ahí en la página por favor sí entonces esta es la lámina la primera lámina que hablaba un poco de que el derecho ambiental se nutre entonces del conjunto de la normativa que en definitiva tiene como objetivo la defensa del ambiente y que cada vez hay una tendencia más de ecologizar el derecho dentro de las constituciones ambientales y que básicamente tiene la cuestión de cumplir con la cuestión del mejoramiento de la calidad de vida esta es la segunda Anita si la vio esta o esta ya no la vio ingeniero sí esa sí la vio sí muchas gracias en todo caso vuelvo a decirles si alguien tal vez quiere volver a revisar mis clases todas están subidas por favor en la plataforma así que si pueden pueden chequearlas pueden revisarlas pueden volver a repetir no hay ningún problema así que ahora sí me despido muchísimas gracias que les vaya extraordinariamente bien cuídense mucho verán que la pandemia todavía no ha terminado hasta luego que estén muy bien hasta luego hasta luego ingeniero gracias 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 gracias